Los Inexplicables, creado por el usuario de Redstone, así que vayas por su botana favorita y un lugar cómodo que aquí comienza el video. El Monumento Stonehenge, es un yacimiento megalítico de tipo Cromelage. Cromelage quiere decir que es un círculo de piedras asociado con el culto al sol. Está ubicado en Sarisbury, Reino Unido. Se cree que el Monumento se ubicó en diferentes fases, iniciando en los años 3100 a.C. y finalizando para 1600 a.C. La agricultura y ganadería llegó mucho después, según investigaciones Stonehenge fue construido por grupos nómadas provenientes de la Europa continental. Se cree que se utilizaron cuerdas y postes de madera para abarcar en el suelo el perímetro. Aunque hay algunas personas, que creen que este monumento fue hecho por seres de otro planeta. Los Moais, son unas estatuas monolíticas con forma de humanes. Están ubicadas en la isla de Pascua, siendo territorio de Chile, creadas por el pueblo Rapanui entre 1250 y 1500. Estas esculturas monumentales han estado envueltas en misterio durante siglos. Aún hoy, en el siglo XXI, su construcción sigue entrañando algunos misterios. Con más y más vueltas que le han dado al asunto, es difícil entender cómo los Rapanui fueron capaces de mover piedras de 75 toneladas. Abre gigante Moa, fue una ave no voladora que habitaba en Nueva Zelanda. Los Moas se extinguieron alrededor del año 1400, poco después de que los primeros cazadores mauríes llegaran a las islas. Algunos creen que existieron pequeños grupos de Moas hasta fines del siglo XVIII o inicios del XIX. Las líneas de Nazca fueron trazadas por la cultura Nazca, perteneciente al antiguo Perú, y están compuestas por varios cientos de figuras que abalcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Los científicos creen que la mayoría de las líneas han sido trazadas por los pueblos Nazca, que prosperaron entre los años 10 d.C. y 700 d.C. Se dice que estas víctimas se crearon por motivos puramente rituales, pero más tarde fueron colocándose a lo largo del camino que llevaba Akawachi, el cual era un centro ceremonial. Estas figuras no servían para señalizar el camino de peregrinación, que debía estar bien marcado, sino para animar las vistas desde este, dándole además un sentido ritual. Landsaukes Meadows, es un sitio arqueológico situado en la punta septentrional de la isla de Terranova, en la provincia canadiense de Terranova y Labrador, correspondiente a un asentamiento nórdico de hace unos mil años. La llegada de los nórdicos en Canadá data de hace más de mil años. Gracias al ríquel rojo, ya de lo que duró los víctimas eran tierras de Groenlandia, sin embargo, en ese lugar el frío era demasiado crudo, eso causó que algunos grupos viajaran junto con Ham y el Holmes. Aquel era un navegante que juraba haber encontrado un sitio lleno de pescado, frutas y un mejor clima para poder vivir. Después de varios años, Leith Erikson y otros exploradores encontraron nuevas tierras. Con la finalidad, de poder asentarse en lo que ahora es la aldea Landsaukes Meadows en Canadá. No hay muchas historias sobre este lugar, se dice que es porque no sobrevivieron testigos. En 1968 el gobierno declaró a Landsaukes Meadows como sitio arqueológico histórico nacional de Canadá, pero, fue hasta 1978 que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La fortaleza de Sacsayhuaman, es un recinto arqueológico inca ubicado en Perú, a solo 2 kilómetros de la ciudad del Cusco y a 3.700 metros sobre el nivel del mar, es con sus muros megalíticos, la mayor obra arquitectónica que realizaron los incas durante su apogeo. Desde la fortaleza se tiene una singular vista panorámica de los entornos, incluyendo la ciudad del Cusco. Se piensa que empezó a construirse durante el gobierno del inca Pachacutec en el siglo XV. Se cree que más de 20.000 hombres extrajeron las piedras de las canteras aledañas y la trasladaron 20 kilómetros hasta la colina de la ciudad del Cusco, suena algo difícil de creer y a su vez asombroso. La Puerta del Sol, forma parte del complejo arqueológico monumental de Tiwanaku, una antigua ciudad de Bolivia, se encuentra en ángulo noroeste del templo de Calasasaya. Es una de las representaciones materiales y simbólicas más importantes de la metrópoli Tiwanakota, de acuerdo con la leyenda Aymara, la Puerta guarda un secreto que los antiguos Aymaras dejaron escondido en la Cacutu para ayudar a una futura humanidad en apuros. Actualmente es uno de los monumentos más importantes de Tiwanaku. El obelisco, un obelisco inacabado de 3.500 años de antigüedad, revela la increíble ingeniería del antiguo Egipto, miles de años después. Su edificio, su cultura, su modelo de vida y sus impresionantes construcciones siguen siendo un misterio, un auténtico jeroglífico para historiadores y arqueólogos, elaborando cientos de teorías sobre ella. Teorías que sientan sus bases en lo humano y lo divino, e intentar arrojarlos sobre como una civilización tan antigua, tuvo la habilidad y el talento para desarrollar una arquitectura tan compleja y elaborada, acaso tuvieron contacto con los inteligentes héroes de los antiguos. La Gruta de Longyou, China alberga en el subpueblo de la provincia de Fejian, situada a sureste del país, las Cuevas de Longyou. Se trata de un yacimiento artificial y una división sobrepas a los 30.000 metros cuadrados y que, sorprendentemente, fue descubriendo la curiosidad de los habitantes en el propio estado de Fejian, preguntándose sobre los habitantes de la materia de Chihian, que es tan profunda. Más allá de un cálculo que ha sido basado en el tamaño de las Cuevas de Longyou, nada me ha dado cuenta de que no tuvo el material rocoso extraído del lugar. Tampoco existen precisiones sobre el tiempo ni la mano de obra empleados en la construcción. Se calcula que habrían sido construidas alrededor de 2.000 años atrás. La ciudad sumergida de Yonaguni, también conocida como la Atlántica de Japón, este monumento de forma piramidal tiene más de 10.000 años de antigüedad, según creen los expertos. Después de que la estructura fuera descubierta, un grupo de científicos, dirigido por el geólogo Masaaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu en Japón, comenzó a investigar la misteriosa formación rocosa sumergida. Hay diferentes teorías encontradas sobre su origen. Algunos creen que se trata de un vestigio de una investigación que floreció en el Pacífico, perdida hace mucho tiempo, el pueblo Jumon, que habitó en la cuarta histórica en el año 12.000 a.C. La ciudad de los muertos, Mohenjo-Daro, fue una ciudad de la antigua cultura del Valle de Lindo. Sus ruinas se encuentran en territorio del actual Pakistán. Se desconoce su nombre activo. El actual nombre Mohenjo-Daro significa literalmente montículo de la muerte. Se desconoce su nombre, fue a la ciudad de los muertos de nuestra era, entre el 2600 a.C. y el 1800 a.C., a orillas del río Hindo. Nadie sabe con certeza qué pasó con sus habitantes y por qué decidieron abandonar lo que hoy en día son ruidas. ¿Quién disparó a John F. Kennedy y a Robert F. Kennedy? Hay teorías las cuales dicen que hubo más de un asesino los cuales se encargaron de acabar con la vida de ambos hermanos, en especial, con la muerte de John F. Kennedy, debido a que se dice que hubo una conspiración detrás de la muerte del difunto presidente, los hombres acusados de estos asesinatos son Richard y Oswald y Sirán Sirán, ambos llenos de una vida misteriosa. Las esferas de piedra de Costa Rica son un grupo de más de 500 petroesferas recolombinas de la cultura del Viquis ubicadas principalmente en el sur de Costa Rica, en la plura rural del Delta del Viquis. En la Comisión Suleosa y en la Isla del Campo, se cree que estas esferas fueron creadas con fines ideológicos, políticos y ceremoniales, sin embargo, es difícil de creer que esferas con esa perfección hayan sido creadas por aborígenes Viquis. La Puerta del Infierno, se cree que surgió en la década de 1970 cuando Turkmenistán formaba parte de la Unión Soviética, hubo una impedición de perforación de gas, la cual provocó que el suelo se derrumbara, aunque esto último, se dice que no es del todo oficial. Las luces de Gestalen, son un fenómeno luminoso inexplicado en el valle de Gestalen, en Noruega. Estas luces son bien conocidas y han sido registradas y estudiadas por los físicos. Aparecen tanto de día como de noche, y parecen flotar a través y por encima del valle. Suelen ser de color blanco brillante, amarillo o rojo y pueden aparecer por encima y por debajo del horizonte. La duración del fenómeno puede ser de unos segundos a más de una hora. A veces, las luces se mueven a una velocidad enorme. En otras ocasiones parecen balancearse lentamente de un lado a otro. En otras ocasiones, flotan en el aire. Se han reportado luces inusuales en la región, desde al menos la década de 1930. Se produjo una actividad especialmente alta entre diciembre de 1981 y mediados de 1984, durante la cual las luces se observaron hace 15 minutos por semana, lo que atrajo a muchos turistas que pasaron la noche y llegaron para una vista. La caldera del río Brut es un fenómeno de un río desconstruido en el río Brut, en Estados Unidos, frente a la costa norte del lago superior. El río Brut recorre el mencionado parque y crea numerosas caídas de agua durante su recorrido. Una de estas cascadas es bastante especial. Cerca de 2,4 kilómetros antes de que el río desemboque en el lago superior, el caudal se divide en dos gracias, a un afloramiento rocoso. En la parte oriental se crea un salto de agua de 15 metros que continúa hacia el lago, mientras que en la parte occidental se crea otro salto, este de 3 metros, con un río de una caldera del návido. Con el paso de los años, los investigadores han tirado tintes de colores brillantes, pelotas de ping-pong y otros objetos para tratar de ver a dónde llegaban, pero hasta el momento ninguno ha sido localizado. Las luces de Marfa, también conocidas como las luces fantasmas de Marfa, se han observado cerca de la Ruta 67 de Estados Unidos. En el flat al este de Marfa, Texas, en los Estados Unidos para ser más específicos, se mueven, se mueven y, así como llegan, se van. Las luces de Marfa son un fenómeno documentado desde finales del siglo XIX, hay personas quienes las relacionan incluso con otras. El vuelo XIX, es la misteriosa desaparición de 5 aviones de combate que dio origen al mito del Triángulo de las Bermudas, 5 bombarderos estadounidenses que habían despegado de la costa de Florida para entrenamiento desaparecieron. No se hallaron rastros de los aviones ni de los 14 hombres que iban a bordo. Además afirman que las condiciones climáticas eran las normales, no había razón que justificara lo sucedido. Malasia Airlines, el vuelo 370 de Malasia Airlines, fue un vuelo internacional regular de pasajeros desaparecidos el 8 de marzo de 2014, operado por un Boeing 777-200 donde viajaban 239 personas. Existen diversas teorías sobre la desaparición del avión, pero entre esas, hay una la cual dice que lo más probable, de acuerdo con los investigadores barallos, es que el avión se estrelló debido a un suicidio en masa por parte de alguno de los pilotos. Sin embargo, a la fecha, los restos de la aeronave, así como la caja negra, nunca han sido oficialmente encontrados. Matusalén, una estrella más vieja que el propio universo, a casi 200 años luz de la Tierra, lo que significa a la vuelta de la esquina en escalas cósmicas, se encuentra un singular objeto. Se trata de una estrella 4 veces más brillante que nuestro Sol y 1,5 veces más grande. Lo primero que llamó la atención del astro, denominado HD 14-02-83, es que ya ha consumido prácticamente todas sus reservas de hidrógeno y que su contenido de elementos más pesados que el helio es prácticamente cura. Por ejemplo, tiene 250 veces menos hierro que el Sol. Dentro de las etapas en la vida de una estrella, se encuentra en la conocida como fase de subgigante, a punto de comentar sus reacciones para fusionar el helio después de haber agotado el hidrógeno, y así seguir alimentando sus generaciones de fusión responsables de producir la energía que necesita para brillar. Las primeras estimaciones revelaron que HD 14-02-83 tenía una edad de 16.000 millones de años, lo que todo se reservaba en 300 millones de años. En cualquier caso, es una estrella muy antigua. El enigma surge cuando recordamos que la edad estimada del universo es de unos 13.800 millones de años. ¿Cómo puede ser que una estrella exista antes que el propio universo, que toda la materia y energía que conocemos? Sin duda es un misterio que hace pensar sobre la existencia misma. Jimmy Hoza fue un sindicalista estadounidense, el cual, el 30 de julio de 1974, a sus 62 años, fue visto por última vez fuera del restaurante Baptist Redbox de Mitchell. Desde entonces, se conoce su paralelo. En 1982 fue declarado legalmente muerto, pero su cuerpo nunca apareció. La muerte de Natalie Wood Natalie Wood fue una actriz estadounidense de origen ruso. El cuerpo de Wood, de 43 años, apareció flotando en aguas de la isla de Santa Catalina, en el sur de California, en la mañana del 29 de noviembre de 1981, no lejos del yate Splendour, en el que viajaba junto a su esposo y el actor Christopher Walken. Dos semanas después, las autoridades calificaron su muerte de accidente, pero las dudas sobre lo ocurrido han persistido durante décadas. El primer informe forense concluyó que, la noche de su desaparición, la actriz había estado reviendo y, probablemente se rasgaba y cayó al agua al intentar subirse a una lancha atada al yate en el que viajaba. El informe de la autopsia también reveló que Wood tenía novetones en el cuerpo y los brazos, así como una abrasión facial en la mejilla izquierda, haciendo el caso demasiado misterioso. Muertes por combustión espontánea, se le llama combustión espontánea humana porque la víctima termina convertida en cenizas, sin que haya mucho daño causado por el fuego en las cercanías ni una fuente obvia encendida. Es muy rara y las víctimas usualmente son afianas y viven solas. De ser cierto, sería demasiado perturbador morir incinerado de la nada. Amelia Garhap, una de las pioneras en aviación que desapreció el 2 de julio de 1937 mientras sobrevolaba las islas del Pacífico en dirección a Papua Nueva Guinea. Cinco años antes había conseguido cruzar el Atlántico en un militario pilotando su avión. En el momento de desaparecer cometió otro gran novio. Sobrevolar el globo por la línea ecuatorial. La leyenda de Amelia creció a partir de su desaparición. A las 8.43 de la mañana, hora del lugar de los acontecimientos, el navío guardacostas de Estados Unidos y marca recibía la última comunicación del ELECTRA, el avión que pilotaba Amelia con la única compañía de Fred Noonan, el navegador escogido para acompañarla en el que fue el segundo intento de acometer la travesía aérea alrededor del mundo. Tras esa última comunicación recibida por el guardacostas se iniciaron las labores de localización con la idea de que el avión se había estrellado en el Océano Pacífico. Esa era la principal teoría, la que perduraba hasta la realidad. Recientemente se descubrió que el desenlace habría sido menos fatal. Amelia y Arhark y Fred Noonan consiguieron tomar tierra en la isla de Nikumaroro, también conocida como Isla de Garnet, este era el nombre anterior, antes de que la República de Kiribati rebautizase la isla. Así lo corrobora Rick Gillespie, director del Grupo Internacional de Recuperación de Aviones Históricos, llegar por sus siglas en inglés. Rick y su grupo llevan 30 años investigando la desaparición de Amelia y Arhark y Fred Noonan. Las recientes pesquisas aclaran los últimos días de la suelera aviadora. El barco fantasma Mary Celeste, Mary Celeste, es el nombre de un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado desierto y navegando a la deriva en el Océano Atlántico, frente a las Islas Actores, del 5 de diciembre de 1872. El bergantín canadiense de Hidratia lo encontró en malas condiciones, pero en buen estado para navegar, las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaban los botes salvavidas. La última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes. La embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre y al momento del hallazgo todavía contaba con bastantes provisiones. Su carga de alcohol desnaturalizado estaba intacta y los objetos personales del capitán y de la tripulación permanecían en su sitio. Nunca más volvió a saberse nada de alguno de los tripulantes. Ya que el destripador, es el nombre dado a un asesino en serie, acusado de haber matado al menos a 5 mujeres en el año 1888, cometió sus asesinatos en el barrio londinense de Winter Chapel, en el este de la ciudad. Sus víctimas fueron casi dos prostitutas, a quienes lo filó y desfiguró, llegando a extirparles los órganos, de ahí su apodo. Se dice que su apariencia era como de un hombre de 40 años, además llevaba un sombrero y un abrigo de color negro. Manuscrito Voynich, es un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfried M. Voynich, quien lo adquirió en 1912. Algunos expertos que han analizado y manuscrito han propuesto varias teorías sobre su contenido, desde que se trata de un herbario hasta que incluye datos sobre energía nuclear, pasando por la explicación de que es una obra sobre alquimia, es un libro con un misterio llamativo por así decirlo. Annelies Mitchell, fue una joven alemana nacida en Baviera, creció en la pequeña localidad de Klitschemberg am Main, en esta misma región. Sus padres, muy religiosos, le dieron una educación profundamente católica. Se cree que fue poseída por seis o más demonios maléficos. Fue sometida a un exorcismo en 1975, no obstante, murió al año siguiente, tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico que le habían encomendado durante los siete años anteriores a su fallecimiento. Investigaciones posteriores determinaron que Mitchell presentaba cuadros de desnutrición y deshidratación, sus padres y los sacerdotes responsables fueron acusados de homicidio negligente. La investigación y el juicio subsiguientes atrajeron la atención del público y los medios de comunicación, debido a la decisión visual de la Iglesia Católica de emplear un ritual de 400 años de antigüedad, algo que ha sido rara vez visto desde el siglo XVIII. Dato curioso, la película El exorcismo de Emily Rose, está basada en varios puntos de esta historia. Gracias por haber llegado hasta el final del video, recuerden que pueden apoyar al canal dejando su buen like y suscribiéndose para no perderse el próximo, nos vemos, hasta la próxima. El fenómeno de perros y animales actuando como humanos es sumamente extraño. Es mucho lo que se puede decir sobre ello. Y acá han salido múltiples experiencias en donde se aseguran que se tuvo un encuentro con este fenómeno, pero a su vez también se han captado varios de los que se importan de su historia. Es un estilo visual, y un estilo de la vida. Y un estilo de la vida. Y un estilo de la vida. ¿Por qué se ven tan extraños y por qué actúan de la forma en que no lo hacen? Tú llevo cinco entregas compartiendo este tipo de relatos, así como un iceberg que nos aborda el tema. Es por esto mismo que me he hecho hacer una recopilación de una hora, donde escucharás múltiples historias acerca de este tema. Esta es una compilación de todas las historias que te he contado. Aquí escucharemos las más interesantes que sin duda has oído de mi misma voz. Es así que adéntrate a revivir estas experiencias con perros y animales actuando como humanos. Recuerda que yo soy Stan. Continuemos. Con el video del día de hoy. A una que me seo en llegar a ustedes, la persona que me la cuenta afirma que esto es lo que está haciendo. Y con todo sentido, es una que estoy desarrollando la historia. Sabrás de lo que te estoy hablando. Mau Molina dice lo siguiente. ¿Qué tal Stan? ¿Qué tal Stan? Supe que haría hacer un video con experiencias extrañas como normales. Y me quedé pensando algo que pasó hace como dos años. Más exactamente en el año 2019. Recuerdo, venía del Estado de México. Ya que mis papás y yo fuimos a ver a los primos con los que me llevo muy bien. Y es que recién nos habíamos mudado a la Ciudad de México por la inseguridad del Edomex y por otras cuestiones. El punto es que ya veníamos de regreso en el carro. Era un domingo por la tarde. Lo recuerdo bien. Delante de nosotros, por la avenida José López Portillo, en el Estado de México, a la altura donde está la Santa Muerte, vimos como unas personas desde su auto avientan una caja, como de esas donde transportan perros. No iban tan rápido, pero al dejarla, aceleraron de manera muy rápida. Nosotros, debido a todo lo que habíamos estado viviendo en el Estado de México y por las noticias, imaginamos que quizá habían aventado a alguien. Ya lo sabes, en pedazos. Y que estaba dentro de esa cosa. Y es que es muy sabido que este tipo de cosas pasan. Mi papá, por curiosidad, bajó la velocidad del coche y vimos que lo que se hallaba ahí era simplemente un perro. Un perro como de raza mediana. Evidentemente la cruza, de color café. Mi papá detuvo el carro y se bajó a verlo. Era notorio que mi papá le había consternado. Todo lo que le habían hecho el perrito. Cuando bajamos a verlo, su cara era seria. No mostraba tristeza, ni tampoco miedo o angustia. Mi madre, si podíamos llevarlo, junto con ella, yo insistí. El perro entonces hizo un gesto de alegría y ladró. Eso fue algo extraño, pero provocó que mi papá solo lo dudara unos segundos para después decirnos que estaba bien. Que lo tendríamos unos días hasta que le consiguiéramos a alguien que quisiera adoptarlo. Ese día, llegamos a nuestra casa y el perro se sintió alegre cuando lo sacamos de la transportadora. No era agresivo, era muy tranquilo y lo primero que hizo al salir fue ir a inspeccionar la casa. Mi casa es de dos pisos y él andaba de un lado para otro. Creíamos que era mi papá, que era un nuevo hogar para él. Esa misma noche, pasó algo curioso. Soñé con el perro, el cual estaba intentando entrar a mi cuarto, solo que lo hacía parado. Como si se tratara de una persona moviendo la manija. Desperté y lo primero que escuché fue en la zona del mar, bajando rápidamente las escaleras. Escuchaba muy bien, porque recién habíamos puesto piso, empezando a la casa. No tenía mucho, pero pude volver a dormir. Mañana, él estaba en la puerta de la casa. No tenía un chico, pero no tenía correa para la casa. Yo estaba solo, y los padres habían ido a trabajar. Fui a la veterinaria de la colonia, que estaba como a cinco cuadras de distancia. Compré una correa, y ya de regreso a mi casa, justo pasé por la ventana de mi cocina, que era hacia la calle. Y escuché a alguien hablar. Inmediatamente pensé que alguien se había metido a robarnos, probablemente. Si no tenía amigos, también es una nueva colonia. Y no sé por qué razón, simplemente opté por lo que yo. Si no tenía amigos, llamaría a la policía. Un razonamiento bastante estúpido, ahora que lo pienso. En el momento de escuchar la botella, escuché una voz, la cual me decía... Era la voz de un hombre. Hasta este momento, no sé cómo describirla exactamente, pero se escuchaba provenir del pato. Está en la parte trasera de la casa. Y un estudiante, y un estudiante, y un estudiante, y un estudiante. Decirán, yo me atterré, y estaba corriendo de mi casa. Me pasé como dos horas en un parque cercano, pensando en qué diablos había visto. Y le llamé a mi madre, para decirle lo que había pasado. Mediante la llamada, como que no entendió lo que trataba de decirle. Ya que estaba agitado, colgó, y por la media hora, cuando llegó mi mamá a la casa, me llamó a mí. Y rápido, me fui a mi casa. Aprendí a mi madre, tanto de lo que me lo veía. Y ella, solo me dijo. Entonces, ¿qué me decías de él? El can, volteó a verme, en ese instante, y movió la cola. Le dije a mi madre, que me acompañara por algo al cuarto. Fuimos ambos hacia arriba. No quería que él me escuchara. Ya en mi habitación, le conté lo que había visto. ¿Y cómo es que salí corriendo por el miedo? Ella, como que me creyó, y no me creyó. Solo atinó a decirme. ¿Qué quieres que haga? ¿Para irnos a dejarlo a otro lado o algo así? Mejor ayúdame con la comida. Tenemos un cuarto, el cuarto, y el hijo, estaba corriendo, en descargas abajo. Pero si no, el mismo tiempo, no se aclaró bien. Había que se acerque a la puerta, mientras nosotros, estábamos charlando dentro. Y cuando escuchó, que íbamos a salir, corrió hacia abajo. Como para que no lo diéramos. Hasta mi mamá, se sacó de onda. Estuve toda la tarde de ese lunes haciendo deberes con mi madre Mientras solo veía de reojo al perro, el cual se me quedaba viendo No le podía sostener la mirada mucho tiempo, ya que su forma de verme era espeluznante No sé si porque realmente estaba pasando o era su gestión mía, pero casi puedo jurar que se le dibujaba una sonrisa en su rostro Mi papá llegó por eso de las 6 cuando ya comenzaba a oscurecer y nosotros preparábamos la cena Cuando mi mamá vio que mi papá ya había llegado, me dijo que fuera por los bolillos Pero yo aún no recordaba bien dónde estaba la panadería Y terminamos yendo los dos, y aquí es el punto de quiebre de la historia Donde... 10 secretos oscuros de Benito Juárez que nunca nos lo dijeron Bienvenidos Nopal Brother y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Timestops Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los secretos y hechos poco conocidos que guardaba el ilustre pastor de ovejas Don Benito Que nunca nos lo dijeron en la escuela, pero que todo mexicano debería conocer Pero antes, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días Así que suscríbete y comparte nuestro contenido para llegar a un mayor número de usuarios Porque queremos seguir creciendo y seguir enlistando lo que otros no se atreven Sobre Benito Juárez se han creado muchos mitos en torno a su papel en la historia de los usuarios El ha encumbrado como uno de los máximos héroes nacionales Incluso su nombre es uno de nuestros vivientes de mayor circulación Su nombre se utiliza para identificar a una de las principales calles de cada población Esa es quien más se le rica un tributo Esto es lo que nos han hecho creer la historia oficial por más de 30 años Pero en realidad fue ese héroe místico que de ser pastor de ovejas logró llegar a ser presidente Fue nuestro máximo héroe en la intervención norteamericana a nuestro país Trataremos de contestar todas estas preguntas y mostrar la otra cara menos conocida del benemérito de las Américas Porque al final no hay personas completamente buenas o completamente malas Y es el mismo caso de Don Beni Así que tuvo muchos aciertos como la consolidación del México Independiente También tomó algunas decisiones controversiales O tenía algunos secretos que hacen ver que no era en realidad el pan de Dios que siempre nos han hecho creer Por eso, en este video te mostraremos las 10 cosas del hijo Juárez que jamás te enseñaron en la escuela Y que podrían cambiar tu opinión sobre este héroe por completo ¿Listos? ¡Comenzamos! 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 de Rebeck, autor de grandes libros de política y derecho. En 1867, cuando Don Benito pronunció su célebre discurso de la República Triunfante, Constant no era muy leído en México, así que nadie tomó a mal que se copiara la frase. Pero cuando la obra de Benjamin Constant pasó de moda, se consideró que el autor de la frase era Don Benito, un hombre incapaz de no respetar el derecho ajeno. Por otro lado, para aumentar la confusión, en un escrito de Immanuel Kant, filósofo alemán anterior a Kant, titulado, con respecto al desacuerdo existente entre la moral y la política acerca de la paz perpetua, que decía, el gobernante y el pueblo, o un pueblo y otro, no son injustos entre sí, si se hostiliza por violencia o por astrucia. La injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, el único principio posible de la paz perpetua. Entonces me pregunto, Constant resumió el pensamiento de Kant en una frase, podemos seguir atribuyendo la cita a Don Benito Juárez, siguiendo la máxima zapatista de la frase, es de quien la trabaja. Número 9. Su apariencia física en realidad no era como aparece en los billetes de 20 o 500. Hay fotografías que señalan que la imagen de Juárez que todos conocemos es completamente diferente de cómo lucía en realidad el expresidente, que no se parecía en nada a los billetes que hoy circulan en el país, en los que aparece muy peinadito y con cara de niño bueno, pues para ser francos era más bien robusto y mal encarado. Según crónicas de la época, el presidente Juárez medía alrededor de 1.37 metros, mientras que Maximiliano de Absurgo contaba casi con 1.90 metros de estatura. Por esa razón, muchos biógrafos han sugerido que Juárez sufría de un complejo por su corta talla y envidiaba la altura del austriaco. Y quizá este rumor surgió cuando al contemplar el cadáver de su rival político, que había sido fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, el expresidente exclamó, era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo, tenía las piernas muy largas y desproporcionadas. Con su 1.37 metros de estatura, se confirma que ha sido el presidente más bajito de la historia de México. Y como dicen en el rancho, no hay chaparro que no sea canijo. Número 10. El indio presidente Juárez dio sus orígenes de Juárez. Según las fuentes oficiales, Juárez vino de una comunidad de bajos recursos, fue un indígena que salió de su pueblo para llegar a la presidencia. Sin embargo, el oaxaqueño no hizo nunca una referencia a su origen, ni se aprovechó del mismo para conseguir afecto. Al contrario, se consideraba un ciudadano con todos los derechos, lo que en realidad es un buen punto para Don Beni. También nos enseñaron que tocaba una flauta de carrizo mientras pastoreaba a su rebaño. Sin embargo, en sus apuntes autobiográficos, en ningún momento se menciona que supiera tocar la flauta. Juárez era muy hábil, lograba hacerse de las amistades y relaciones para conseguir su objetivo, como cuando le pidió apoyo al clérigo a la nueva para entrar al seminario de la ciudad. Se pudo evitar el requisito de tener bienes para sostenerse durante sus estudios y de poseer la lengua española como lengua materna, según lo estipulado por las leyes eclesiásticas de América de ese tiempo. Se dice que Juárez siempre estuvo a favor de la modernización y educación de los indígenas, pero nunca impulsó leyes a favor de ellos. Según sus palabras, las tierras debían ser despojadas a los indios para modernizar al país. Por lo que en realidad, el argumento indígenista empezó a inspirar a los mexicanos un sentimiento nacionalista, porque lo cierto es que Juárez, influenciado por la masonería, estuvo más cerca a las élites liberales que a la raíz indígena. Muchas gracias Nopal Brother y Nopal Sister por ver nuestro video. Y como siempre aclaramos, la finalidad de este video no es desacreditar sus logros, sino que conozca los dos lados de la moneda, por lo que estaremos atentos para leer lo que nos escribas. Y te esperamos en el siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos Nopal Brother y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de aquellos héroes importantes de la historia de México que han sido olvidados. Ya que como decía David y Goldman, las personas mueren tres veces. La primera cuando el cuerpo deja de funcionar. La segunda cuando el cuerpo es arrojado a la tumba. Y la tercera en aquel momento cuando su nombre es dicho por última vez. Y lamentablemente es el cruel destino al que está condenado la mayoría de personas. Solo aquellos grandes héroes o personajes que logran convertirse en leyenda, escapan a este fatídico final. Una preparada, ¿cómo reacciona? Puede llorar cuando quiere, puede reír. Saca su actitud de esta rebelde de, ¡ah! Pero es que vamos a triunfar, ¿verdad? ¡No, todo bien! Pero le ves los ojos y dices, esa persona ya no... ya la... hace mucho que se fue. Si no hay nada detrás de los ojos. Ya no hay nada detrás. Sí, 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 sí. Ya es una psicóloga. Así se va a llamar su nuevo álbum. Nada detrás de esos ojos. Nada detrás de esos ojos. Nada detrás de esos ojos atrás de terras dos. ¿Qué? Sí, güey. Sí, tiene razón. Es que es verdad, ¿eh? En todas las entrevistas se ve así, como sin vida. Sí, y tú ves, ven en una entrevista de un asesino en serio y ver a Gloria Treddy. Claro. De la misma forma como manipula al que lo está entrevistando, la vista, o sea, la mirada, las palabras que utiliza, como todo, todo eso. Es una psicópata pedo. Bueno, y todo eso fue para anunciar que el próximo 25 viene... Gloria Treddy. No se pierdan. Es audio patrocinado por el nuevo Tour Revolución 2. No se pierdan. Podcast de poesía de Sergio Andrade. Qué fuerte. ¿Pederasta? Se ha amarrado el supoca. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué hago? ¿La dejo de oír? No, es que... Ahí es el dilema, ¿no? Es el dilema que hay también cuando pasa todo el rollo de MeToo, por ejemplo. Hay mucha gente que, digo, salen a la luz los abusos de muchas personas. Sí. Y hay, por ejemplo, yo conozco personas que dicen, güey, es que la misma mamá Woody Allen. Exacto. Y sus películas. Exacto. Y todavía las veo, las disfruto. O sea, él como persona, no, pero su trabajo es bueno. Entonces, eso... Creo que... Es una decisión ya más personal de tú qué tan a gusto te sientes en separarla del trabajo de la persona. Güey, eso es el punto. A lo largo de la historia, y no nada más en cuanto al mundo del espectáculo, a lo largo de la historia, las grandes influencias, las grandes mentes, los grandes creativos, los grandes artistas, la mayoría tienen cosas así, güey. No quiero decir que todos, pero la mayoría, o sea... Ni todos a este grado, ¿verdad? Ni todos a este grado tampoco. Pero hay cosas que nunca vamos a saber, güey. O sea, la cuestión, incluso desde Aristóteles, Platón, todo el asunto de cómo pasaba en el conocimiento. Lo siento, pero algo nos está fregando. Pero tenemos otro gran show, como todos los miércoles. Yo soy José Antonio Ibadía, no me había presentado. Y tenemos anuncios antes de comenzar. Claro, primero que nada, muchas gracias a todos los que compraron boletos para la Olimpíada de pasado mañana, el viernes 30 de agosto. Ya está sold out. Sold out. Muchas gracias, nos vemos ahí. Ahí vamos a estar con Alexis de Anda, con Coco Celis, con Slobozzi, con Ricardo Pérez, con Juan José Cuba Rubias. Y tú y yo. Ajá, ahora sí no se te olvidó que también salgo yo. Sí, va a ser un show. Se pone muy, muy bueno y a los que alcanzaron boleto, muchas gracias. Si me faltan boleto, luego armamos otra y no se preocupen, vamos a tener más shows por allá. De hecho, tú el sábado, ¿tienes un show en dónde? Yo el sábado en el restaurante Bar 33 en la colonia Nápoles. Y el martes, cero cover, va a estar Raúl Meneses, Raulito, amor de vida y de todo en el mundo. Ahí va a estar, él va a ser el mero mero y voy a estar yo. Y va a estar Carlita, búsquenla en sus redes como no soy Carlita. Y va a estar muy bueno el show, no hay cosas que ganan. Y el martes yo voy a estar de anfitrión con Raulito también en el Woco, en el Open Mic. El martes, entonces, vamos a andar allá, ahí busquemos. Sí, los que no alcanzaron porque se vendió todo, ahí nos vamos a topar a fuerzas. Ahí les decimos dónde andamos para que no se estoquen. Y también con respeto. Con consentimiento. Así que nos sigan así a distancia. Ya, nos ubicamos. No hay nada mejor que gente siguiendo a tu agente Grifo. También, muchas gracias a todos los que nos apoyan en Patreon. Si no saben qué es Patreon, métanse a patreon.com.legendaspodcast. Patreon es un sistema donde nos apoyan en el dinero, para que podamos seguir haciendo el dinero. Y nosotros les damos conmigo. Ah, malditos, andan pesados. Así es, así de fácil. Y de todas man, métanse, aunque no tengan para dar varo, de todas man, nos apoyan, viéndonos y está haciendo la voz. Pero métanse para que vean el video, porque hay un video muy bueno ahí donde les platicamos. Si, de todas man, métanse mismo para ver el video. Está muy bueno. Sí, este, no queremos, o sea, obviamente no queremos nada más pedir así dinero sin algo a cambio, porque eso suena así como muy barato, así, de limosna. Ajá. Entonces por eso es, digo, si quieren apoyarnos con algo extra, chido, si no, sigan escuchando el podcast, síganos disfrutando. Síganos mandando saludos y preguntas y todo, porque este podcast es lo que es gracias a todos ustedes. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. Eso es lo que tenemos en el que se dice. Gracias. Gracias. Bienvenidos a las legendarias. En el podcast de mi canal se manda a Antonio Vadia le contará a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real. Estaba cerca. ...eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que escanaron el título de leyendas, legendarias. Estamos aquí otro miércoles con ustedes, como siempre, es Antonio Vadia y está conmigo, Eduardo Espinosa. ¿Cómo andas? Estoy bien. ¿Estás listo para esto? Estoy listo. Tuvimos que ponernos de acuerdo de no traer la misma tallera hoy. Sí, muchas gracias a Dr. Ror. Nos mandaron un set de camisetas nuevas y ahora todas las mañanas tienes que preguntar qué te vas a poner. Ay, por cierto, para la gente que tiene la duda si vivimos juntos o no vivimos juntos, nada más pasamos tiempo juntos como si viviéramos juntos. Ajá, exactamente. Lolo tiene su propia taza en la casa, pero... Y el invitado de hoy es un honor. Nicho, ¿cómo estás? Bien, güey. Muy bien. Mucho calor, pero bien. ¿Calor? ¿Calor húmedo? Llovió ayer. Sí, pero está padre. Ya vi inundaciones por todos lados, eso es bueno. Sí, siempre. Mosquitos y todo. ¿Sapos? ¿Sapos? ¿Y pero fuimos por burritos? ¿Qué tal? Es la maravilla. Yo rompí la dieta. Bueno, la verdad es que no es que la estuviera haciendo muy bien, pero sí, dos burritos, tres. ¡Meta-metajo! ¡Meta-metajo! Espero que sí, porque no es una de las historias más terroríficas que he escrito y investigado. Ahí les va. A finales de los ochentas surge en México una raciomontana que copiando el concepto a Madonna, rompió el status quo con sus canciones. Gloria de los Ángeles, Tres Niño Ruiz, con un soactito y vestimenta y la letra de sus canciones, se convirtió en la primera cantante femenina de México, en predicar la liberación sexual y cantar sobre tabús como el aborto. Los intelectuales la recibieron en debates políticos, mientras que el escritor mexicano Carlos Monsilais la llamó la portavoz de su generación. Además de haber sido galardonada en un espacio en la través de todo taller mecánico con sus calendarios. No podemos olvidar eso. Ese es el honor más grande. Sí. Pero detrás de esta fachada de rebeldía, libertad sexual y empoderamiento femenino, se encontraba el autor de sus éxitos y productor Sergio Andrade. Un verdadero monstruo de la misma calaña que los asquerosos de Harvey Weinstein y el recién asesinado Jeffrey Einstein. ¿Sí fue asesinado? Quien secuestró y abusó física, psicológica y sexualmente por años de decenas de niñas menores de edad con la ayuda de su reclutadora, esclava, torturadora y capataz personal, Gloria Trevi. Hoy les voy a contar el caso del clan Trevi Andrade. ¿Estás listo? ¿Sí estás familiarizado con Gloria Trevi? No, fíjate que no es un asunto nada gay. De hecho, los gays no sabemos quién es Gloria Trevi. No sé claramente de qué se trata. Vamos a hablar, yo me acordaba de esto que pasó, tenía unos años, pero me acuerdo vagamente del escándalo. Ahorita que lo investigué, güey, ¿cuál escándalo? Esto fue una atrocidad de la humanidad y es horrible y les voy a contar. Sí, es que cuando llega algo a los medios, sobre todo en México, si llega algo a los medios es como que es un solo que debe haber llegado. Sí, exactamente. Nunca te cuenta verdaderamente de lo profundo que llegan las cosas. Sí, muy profundo le llegaron. Profundísimo. Si hubo mucha profundidad, no creo que haya hecho falta. No, no, está el Cérrix. El clan Trevi Andrade se dedicaba a reclutar mujeres, jóvenes y niñas con el supuesto objetivo de hacerlas famosas, pero el verdadero objetivo era el de conseguir amantes y esclavas para el pederasta y productor Sergio Andrade. Cuando se logró destapar la cloaca del despreciable clan, se descubrió que hubieron por lo menos 12 víctimas y por lo menos 6 hijos a causa de las violaciones de Andrade. Pero antes de todo esto, tenemos que hablar de Lucerito. Sí. Sergio Gustavo Andrade Sánchez, el R. Kelly mexicano, nació en Cozacualcot, Veracruz, México, el 26 de noviembre de 1955. Solo hay dos cosas importantes que tenemos que saber de su niñez. Una es que tenía un hermano de nombre Eduardo Andrade Sánchez, que ha sido en varias ocasiones diputado, federal, senador y finalmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el Estado de Andrade. Ya saben a dónde voy a llegar eventualmente con un hermano senador y diputado. ¿Cómo va a tener que ver en esta historia? No, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Se llama Eduardo? Muy bien. La segunda es que estudió en una primaria en Cozacualcos que se llama Escuela Primaria Artículo 123, Tomasa Valdés, viuda de Alemania. O sea, de foto. Sí, sí, ¿no? Creo que es un punto alto. Sí, cuando en esta escuela dicen la viuda de... La viuda de. La viuda de. La viuda. Pues después de estudiar en el Conservatorio Nacional de la Música, consigue su primera grabación profesional en 1977 con su disco Orquesta Charleston Show, Éxitos de Ayer y Hoy. Y ahí comienza a hacer sus primeros arreglos y direcciones musicales para artistas como Verónica Castro, Grupo Latino, Samorita, José Luis Moreno, entre otros. En 1979 se convierte en el director artístico más joven en la historia de CBS México, donde se convierte en el productor de, entre otras personas, de Judith Chávez, Gabi. ¿No se acuerdan de Gabi? Güey, para empezar, seguro se llamaba Gabriela. Se llamaba Gabriela. Sí, sí, sí. Gabi. Es querer ir contra el sistema. O sea, no te cambias a Gabi. Gabi. Y es ga-bi. Claro. Si hubiera sido ahorita, sería con una arroba intermedia. Sí, o sea, en alguna razón, en alguna parte, la arroba. En la A, justo. Y de hecho, sería Little Gabi. Es el libro Gabi. Y de hecho, ella es la proto-Trevi. O sea, ella es como que la que empezaban a darle la imagen de Trevi y luego hubo pedos, y luego ya salió. Pero originalmente, ella es la que le iban a hacer así como la... Soy bien bichis, la rabia y rebelde. No le pongo catsu para los papas. Sí, ¿no? Sí le ponía, ¿no? Sí, no, de hecho, de eso se trataba toda su vida, de que no le gustaban las papas sin catsu. Y en eso vas a su carrera. Está en una canción, muy poética. Sí, poética. Oye, en una papa sin catsu. Que al final dice el puñal eres tú. O sea, ya era un... Ah, sí, tú no era tu padre. Era homosexual todo. Entonces sí. Muy bien. Nos capturó. Entonces sí, ah, sí soy. Ay, sí la canté. Mientras me la metí en... Pues con Gaby comenzó una relación sentimental de varios años. Y quien dice que fue la base para la imagen y el personaje que hizo famosa Gloria Trevi unas décadas después. En el 81, Andrade renuncia a CBS y comienza a producir de manera independiente trabajos para Televisa. Entre ellos el mago Frank y el Conejo Blas, Johnny Laboriel, César Costa y Lucerito. Ya se me hacía raro que el Conejo Blas se dejara meter una mano por él. O sea, ya desde ahí ya se veía venir. Si originalmente lo querían hacer así como los títres de antes, así con cuerdos. Y yo no, no, no. Mano en el ano. Lo les estuvieron enseñando todo, ¿verdad? Es como en los especiales comunes cuando al final el tipo empieza a ver la pared y la taza y se da cuenta. Creo que todos lo estamos viendo en pedacitos y nunca más vamos a gustar con Andrade. Cuando uno menor de edad tiene un sencillo que le mete el puño. O sea, eso ya era un anuncio. Andrade luego se convierte en el manager y le compuso canciones para un disco de sencillos con éxitos como Osito, Panda y El Baile del Osito. Después de vender a discos, mi parte, el contrato de grabación de discos se convierte en el comprobador de sus próximos álbumes completos. Y durante todo este tiempo Andrade forma una obsesión. Y por obsesión quiero dejar en claro que me refiero a que en un punto la mamá de Lucerito cortó todo contacto con Andrade y su hija. No quiso dar detalles para que todos los rumores de la época los encontró teniendo sexo. Ay, güey. Sí. Estaba machando. De hecho está tan cabrón este rumor que en la tele de Andrade abajo, bajo relaciones personales, te lista a todas las mujeres con las que anduvo, incluyendo Lucerito. Ahí lo acepta. Pero dice, hay los rumores, pero la verdad es que la mamá de Lucerito estaba enamorada de mí. Y por eso cortó las relaciones. No sé qué está haciendo eso en Wikipedia, pero ahí está. Bueno, Wikipedia lo puede editar cualquiera. Sí, lo puede editar cualquiera y también en Wikipedia México no tiene tanta supervisión como el gringo. Claro. Exacto. Oye, qué enfermo, pero hay fotos de eso, ¿no? Ah, ya está. Pero sí, desde Lucerito ya da 13 años y todavía ahorita lo dice como si fuera, es un logro para él que anduvo con Lucerito. Claro, claro. Para 1985 forma el grupo Boquitas Pintadas. Andrade dijo que el nombre salió de la obra del escritor argentino Manuel Piu y que cuenta la historia de un Don Juan y sus tres amantes. Ese es el nombre que le puso a un grupo de adolescentes de entre 15 y 16 años de edad. Y eso ya, después de leer todo Andrade, no puedo no ver que todos sus títulos de canciones, nombres de sus bandas, todo eso. El vato es un pretencioso y lo hace a propósito. Hace a propósito eso de Boquitas Pintadas. Es un pederasta pretencioso. Es un pederasta pretencioso en México que sabe que no le iban a hacer nada. Pero lo dices por la canción que se llamaba Me gusta cogerme niñas, ¿por cuál? La de Chiquitas Mejorcitas. Chiquitos Mejorcitas. Del 86. Sí, chiquitos Mejorcitas. Rica y apretadita no es él. Rica y apretadita no es él. No, pero podría ser. La de Piso Liso no es él. Piso Liso. Ya tiene timbre, ¿cómo es? Ya alcanza el timbre. Ya pesa 30 kilos. Los integrantes eran María Raquenel Portillo, después bautizada Mari Boquitas. Claudia. Risa porque nomás sale Claudia. No se quiere. Claudia. Lo hubieran puesto como a Gabi. Gabi. Udia. 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 Y el día con un sol atrás. Como un nuevo tipo. Claudia. Ya. Pilar Ramírez, Mónica Mur y Gloria Trevi. Boquitas Pintadas se desbandó con menos de un año de estar juntos, pero Gloria Trevi seguirá trabajando con Andrade como solista, esclava sexual y eventualmente como recultadora de niñas para su maravilloso y productor. Ahora, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz nace el 15 de febrero del 68, perdón, en Monterrey, Nuevo León, México. Proveniente de una familia muy pobre y con solo sus sueños y unas monedas en su bolsa, huyó de sus padres abusivos y se mudó a la Ciudad de México en 1985, buscando convertirse en una estrella. O eso es lo que Trevi contaba para agregarle a su imagen rebelde. En realidad, su papá Manuel Treviño Cantú, un arquitecto, y su madre Gloria Ruiz, a Redondo, era una familia de clase media que se divorciaron cuando Trevi tenía 10 años y que incluso le pagaron la producción de su primera acta. ¿Qué hago aquí? Tiene que ver que Trevi es esta niña. Sí, la idea de que cantaba en los camiones, ¿no? Sí, sí, sí. También era en los ochentas, no había internet como para revisar las historias de la gente. La mamá, de hecho, en total se ha casado seis veces y vuelvo a casar seis veces. En 1982, recién salida de secundaria, viaja Trevi con su mamá a la Ciudad de México. La lleva a audicionar ahí para ser cantante y es así como fue seleccionada para ser parte del grupo Boquitas Pintadas. La niña recién salida de secundaria, ¿no? Era cuando se desbandó el Underage Girl Band, que eso es lo que era, Andrade la reclutó y comenzó a crear toda una nueva imagen y carrera para Trevi. Al igual que comenzó a hacerle lo que en inglés se conoce como grooming o preparación. No, creo que sería la traducción. Sí, es lo que acusaron a Drake de que está haciendo con Millie Bob Brown, ¿no? De hecho, aquí tengo grooming, que es el término psicológico. Es un método utilizado por los abusadores sexuales que implica generar confianza en un niño o adulto que los rodean o los adultos que lo rodean con el esfuerzo de obtener acceso a un crimen o solas con él hoy. En caso de extremo, los delincuentes pueden usar amenazas y fuerza física para agredir o abusar sexualmente a un niño. Sin embargo, los niños diseñaron para construir relaciones con el niño, ¿no? Entonces, grooming es como a Drake que desde que tienen 10 años, te vas a la gente, te quedas a dormir y todo lo que hace bien calzón. Y lo que gustan es que los niños no se dan cuenta que es algo mágico. Claro, porque lo estás preparando. Sí, y el niño nunca lo ve como algo raro, que se bailan juntos y de repente hagan estas cosas. La imagen de Trevi fue un méxico. Tuvo cinco producciones musicales, giras agotadas y los favoritos. Como dos calinarios con los cuales muchos niños de los ochentas perdieron la vista de tantos clubes. También es de toda una película, ¿no? Varias. Varias. Un pato viejo, un puerto. Ajá. Pero ¿cuál es la que está como en un convento? Es la de zapatos viejo. ¿Un zapato viejo? Que sale en la número 5. Ajá. Ahí en... Oye, pero ¿sabes qué faltó? La parte esta donde Blubert tiene el concurso para la doble de los delincuentes. Ah, sí, sí. Ahí es donde gana y es donde la conocen para la doble de los delincuentes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se parece. Ajá. Y... Ahí está. Es como una versión mucho más retorcida y cuando ves a tu ex con alguien que se parece a ti. Ajá. A ver, déjame pensar. Pero creo que sí, ahí está la clave de por qué Andrade fue como que su mera mera, ¿no? Es la que nunca, siempre estuvo ahí. Dio rotación por más de 100 mujeres, bueno, niñas, pero Trevi siempre fue como su mano derecha y tiene que ver con ese parecido a Lucerito. Sí, claro. Perdió a Lucerito, pero era su fantasía, era su obsesión horrible. Sí, qué horror. Pues estos, estos calendarios que, digo, no había pornografía, eran los 80, era lo más cerca que tenía. Pero sí, esas medias rotas, no mames. Sí, sí, sí. Güey, pero, o sea, no había porno, pero digo, yo soy gay, pero igual se me paraba poquito. O sea, es un asunto ya grave. Claro, o sea, me refiero, no había porno así en las computadoras, eso era... Y hay un equipo que encontró un calendario que se llama Las Niñas de la Prepa de México. ¿Qué? Y son niñas de 14, 15 años en el Kini, y eran calendarios que también... Pero son de la misma forma. Sí, son las mismas, exactamente. O sea, es todo, digo, ahí estaban todas las pistas, no sé cómo es la misma. Bueno, eso no va a ser. Ah, su pinche madre. ¿No sabía qué tan culero estaba? Perdón, me salió un cero. Pues los calendarios vendieron millones de cosas. Su imagen promovible de la actividad y sexual fue clara para que los sectores conservadores se necesitaran por promover la identidad que se convirtieran por promover la identidad que se convirtió en el Kini. Se me van a agarrar vivo de perros. Incluso, Elena Poniatowska decía que le gustaría que su nombre se casara en el Kini como Treviu. Es espantoso. Oye, Elena, es que de veras tú sí. Y comentario al final. Sí. Y siguiendo los pasos de Madonna a que claramente estaba imitando a los noventas, Gloria debutó en el cine con tres exitosas películas. Pelos sueltos en el noventa y uno, Zapatos viejos en el noventa y tres y una papa sin casa fue en el noventa y cinco. Hicieron toda una película. Es la trilogía más ambiciosa de Star Wars. Están cazando a los culeros. Qué hermoso. Todo para mí. Sería chingón que hicieran así como el reboot, pero para HBO, ¿no? Así de... Ándale. Oye, pero que la protagoniza Lucero. ¡Ah, toma! ¿Qué? De hecho, viendo estas películas, veo, me acuerdo, de esta película que íbamos a la lesión esa, donde estábamos bailando con todas las niñas en el convento. Sí. Y no puedo ya dejar de pensar de esas niñas que vieron ahí cuando estaba Andrade produciendo. Pensé que ibas a decir un masculino. Y qué pucho peligro. Qué horror. Nos pasan las películas y todo parecía estar perfecto en la carrera de Trevi y Andrade. Andrade, de manager, estaba viviendo la vida de Rockstar. Miles de niñas y mujeres y hombres de todo México admiraban a Gloria por su actitud profeminista, pero lo que no sabía nadie era el oscuro y perturbador secreto que sucedía fuera de los escenarios entre Andrade, Trevi y su culto decorista. Todo saldría a la luz en marzo de 1998, cuando Aileen Hernández, quien había sido parte del clan y una de las esposas de Andrade, Mari Boquita su esposa también cuando tenía 14 años. No mames. Sí. Publicó un libro con el título de La Gloria por el Infierno, donde hablaba explícitamente de la existencia del clan y sus torturas y abusos. Perdón, pero La Gloria por el Infierno suena como una manera muy sutil de nombrar una posición sexual. La Gloria por el Infierno. No, pero sería el infierno por la gloria. ¿Estás de acuerdo? Bueno, muy bien. Si fuera una posición sexual, sería algo así como, no sé, que te colgaran de dónde. O sea, tú un ventilador. Y cada que pases, hay una pequeña gloria y del otro lado hace calor. Por eso es el infierno. La Gloria por el Infierno. También, Cariña, Cariña, Cariña Ayapura estuvo casada con este cabrón también. Sí, ahorita vamos a llegar a Cariña, que resulta que es prima de Ayapura, que conocemos. Aquí de Chubau, son de Chubau. Demonios. Bueno, aquí todos vamos a conocer también. Y eso que es un estado enorme. Es el estado grande, pero con poca gente. Sí, pero está bien. O sea, es que hay una casa y luego 10 kilómetros y luego desierto y luego una casa. No, sí, o sea. Hay partes donde sí, eh. Digo, en mi tierra, en Tapico, también todos nos conocemos, ¿no? Sí, es parte del concepto más bonito. Claro, que ya conocer a alguien que sufrió abuso y salió en la tele ya es un logro desbloqueado. O sea, ya es como algo. Conozco a alguien famoso. Como de Boy Scout. ¿Por qué es famoso? Ah, porque lo estuvieron violando por años. Ay, güey, qué fea fama. De hecho, está... No, 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 Guzmán. Una de las famosas de Juárez que está en telenovelas y todo, vivía a tres cuadras de mi casa. Era con G, no recuerdo el nombre. Pues ni tan famosa, ¿por qué no te acuerdas? No, no tan famosa porque no te acuerdas. Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo, no es importante. Ah, yo creo que se llama con G Gaby. Ahí sí decís. Gaby, Gaby. En el libro, Aileen narra cómo Treddy la reclutó en la de la calle en 1989 para una audición. Cuando fue con Andrade, éste le pidió que cantara y todo, y luego le dijo que se desnudara. Treddy le insistió y la incitaba a hacerlo, y que si no, no iba a poder lograr quedar en el... en el como corista. Algo que hacía con todas las niñas que Andrade reclutaba. Aileen consiguió el puesto y sus padres firmaron un documento dándole la custodia a Andrade, que era algo común que hacía el güey. En semanas, Aileen cuenta cómo la habían convencido de que estaba enamorada de Andrade, y que aunque el animal asqueroso tenía sexo con todas las niñas, ella le creía cuando le decía que ella era su favorita. Fue violada, luego convencida de que lo que pasaba era normal, porque a eso se dedicaba Treddy, era su trabajo. A convencer a las niñas a que se dejaran. Y entonces, aparte, la desimponían reglas estrictas, como no hablar con otros hombres, no hablar con sus papás, al menos que estuviera otra de las chicas ya más adoctrinadas del clan, ahí a un lado. Las cuales habían sido entrenadas para chismear inmediatamente si alguna de las otras niñas rompía las reglas. Es súper parecido a lo que hizo R. Kelly, es casi lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Vamos a que R. Kelly le agregó orinar en ellas. Orinar en ellas. Bueno, no sabemos, ¿eh? Bueno, exacto. No sabemos cuántos detalles. Andrade no está por arriba de hacer eso. Sí se ve como un viejo que te mea, la verdad. Sí se ve como un señor que en algún momento te va a mear. O sea, es algo de lo que te debes decir. Desde que lo ves, te estás... Me va a mear. Me va a mear. O sea, quiero saberlo. Ahora, otro pedo, güey. Vas a un casting, sí está tu ídolo, logró de atrever. Pero te dicen, encuera, te tienes 13 años, también ahí que hay en tu cabecita loca, güey. Es que también te digo, si estás con la mentalidad de, ah, es que voy a alcanzar el sueño y estoy aquí, y te hacen creer que estás en el país donde se los hace el mundo, pero te van a hacer mal. No, 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 no. Los castingen cueradas. O sea, también, muchachos, ya vieron la fórmula. Ay, exacto. Güey, qué estrés con este cabrón. Destaca que se salió pedo la suya bajo los protegidos de todo mundo, desde Televisa y todas las disqueras. Pero es que también, también ponte a pensar la cantidad de dinero que les estaba generando. Claro, claro. ¡Claro! Las televisoras y todas esas mujeres, tan esas sí, que muchas de ellas trabajan en barrarles. Por ejemplo, él, aparte, no nomás eran de él, 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 las... ¡Ah, es un pinche equipo contra mí! En puestos políticos, en Televisa, era un harem, era un harem y las prestaba y tenía todo, se abría puertas. Imagínate, ya sabes que este vato le... ¡Ah, puñetas! ¿Dónde saliste? Ahí a la luz, ¿no? Ahí es donde empiezan a hacerse esta red asquerosa. Sí, como película esa, donde tengo un video... Sí, y luego al final termina suicidándose en una celda misteriosamente. Ok. Suicidándose, entre comillas. Cuando no hacían caso o rompían las reglas, venían las violaciones, los cinturazos, las humillaciones y un sinfín de torturas físicas y psicológicas para las niñas, hasta que se rompían. O sea, le pegaba con la cintura. Le daban cinturazos. 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 Porque a mí, yo sabía que había cinturonazos. Sí, el problema es que acá, José Antonio tiene un problema de lectura. No, digo, está bien, pero es que me mama, imagínate a Sergio Andrade, de que ahí te va, te voy a... ¡Toma esto! Entonces es como... ¡Chiquipum! Ajá, como estuvieran bailando algo de los sesentas. Mientras... ¡Chiquipum! ¡Chiquipum! ¡Pau! ¡Cinturazo! ¡Qué pedo! También describe que Gloria era totalmente diferente en su persona, de su persona a en el escenario. Era su misi retraída. Andrade la se adormir en el piso a un lado de su cama y que varias veces intentó suicidarse. O sea, Trevi, sí, parte de ella sí estaba jodida. No fue su culpa como comenzó. Pero ahí te va a llegar a ese punto. Sí, hay un problema, o sea, hay un chingo de cultos sexuales en todos lados. Demasiado. Que agarraron hace poco el de Maxim, que también tenían las tipas así todas. O sea, primero te quiebran psicológicamente y luego hacen de ti lo que quieren. Te convierten en un pinche cuete sexual. Y como no se habla, como es algo que no se habla, porque es más común de lo que se dice y creo que es importante saber que es demasiado común los pederastas como los cultos sexuales y mientras sigamos queriendo pensar que no, que es algo raro, que es común así. Si es consensuado, es chido. Si quieres que te traten como perro y te hagan dormir abajo, hay gente que paga por ese perro. Pero cuando es consensuado, chido, haz lo que quieras. Sí, pero estos casos... Pero cuando estás agarrando niñas para hacer eso, no más. Y las niñas son víctimas porque nadie jamás les dijo que esto podía suceder y no saben qué hacer en esta situación. Ya como sociedad tenemos que aceptar que es un problema enorme y que es más común de lo que queremos creer y se tienen que platicar para que las niñas estén preparadas, igual que los niños, todas las personas sepan que esto es algo de qué cuidarse y qué hacer en caso de que tengan la confianza de platicar. Sí, o sea, el pedo es despersonalizar para que en ese momento se empiecen a dudar de sí mismas y así dudan de sus valores, de lo que saben de las papas de la vida, de los pacotes de la sexualidad. Pero todos hemos vivido una despersonalización en algún momento, güey. Tal vez hemos salido con alguien que nos hace dudar de nuestra propia intuición o de nuestra forma de la vida y de ahí nos pueden manipular. El pedo aquí es la manipulación. ¿Qué es la manipulación? Exactamente. En 1990, cuando Aline tenía 15 años, se casó con Andrade, que en ese tiempo tenía 34, con el consentimiento de su madre. Pero huyó después de un mes y eventualmente se divorció. En su libro describe que Andrade y Trevi adicionaron a más de 100 chicas con las cuales existió algún tipo de abuso. Cuando sale el libro, Andrade y Trevi niegan todo y la prensa mexicana tachó todo como, y cito, una difamación por parte de una exesposa amargada, exesposa de 14 años, amargada, que aparte es rival de espectáculos de Trevi. Entonces Televisa y Azteca decían así que, ah, esta tipa se está inventando todo por olvidar. Claro, pues cómo olvidar la rola de Alinde, también la chica fea tiene corazón. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo bailaba esa, ¿eh? Yo bailaba cualquier cosa. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene Saline? ¿De dónde viene Saline? ¿De dónde viene Saline? ¿De dónde viene Saline? ¡Tamalín! ¡Hashtag Tamalín! ¡Hashtag Tamalín! Andrade se continuó con los apuntos, al grado de que Trevi apareció en varios programas para defender a Andrade. Mientras, él mismo, él mismo seguía viviendo con una de las personas de niños. En una entrevista en 1999 con Cristina, que es influencia al programa Cristina. Cristina. Sí, claro. Era cubana. Era cubana. Cubana y trabajaba en Miami. De Miami. Pues ahí puedes ver, si lo ven, pueden ver a Trevi negando todas las acusaciones, incluso defendiendo a Andrade como víctima de una niña que se divorció de él cuando él lo único que quería era ser amado. Y esto es común en víctimas de abuso sexual que han pasado por el proceso de grooming o preparación. En un estudio reciente por las doctoras Shirley Yulich y Aileen Oak de la Universidad de Massey en Nueva Zelanda, titulado La preparación facilita el desarrollo del síndrome de Estocolmo, denotan cómo el grooming causa la condición conocida como síndrome de Estocolmo, que es la reacción psicológica que tiene una víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad y desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo a su captor. Principalmente se debe a que malinterpretan la ausencia de violencia como un acto de humanidad por parte del agresor. ¿Malinterpretan? Malinterpretan. Sí, o sea, no me está pegando. A mí me gustó malinterpretan. Me gusta más malinterpretan. Malinterpretan. Porque me suena malinterpretan. Creo que el ter de malinterpretan sobra. Sobra. Esa sílaba no va. A mí me gusta malinterpretan porque suena como que comieron a tu mano. Y aquí está todo mal. O sea, está mal la historia. Entonces, malinterpretan. Creo que es una gran parte. El síndrome de Estocolmo es el síndrome que tienen las víctimas de secuestro. Claro. Que luego se sienten apegadas. Y no solo apegadas a su acusador, ¿no? ¿Cuál es el Estocolmo de un secuestrador? ¿Cuál es el Estocolmo? Las víctimas que experimentan el síndrome muestran regularmente dos tipos de reacción ante la situación. Y esto es importante porque estamos a ver cómo reacciona Trevi a todo lo que está pasando. Por una parte, tienen sentimientos positivos hacia sus secuestradores. Mientras que, por otra parte, muestran miedo e ira contra las autoridades policiales o quienes se encuentran en contra de sus captores. O sea, no solo empiezan a creer y sentirse bien con su captor, sino que empiezan a tenerle miedo y odiar a los que los ayudarían. Y aquí es donde ya no cruzan la línea, ¿no? Ya es difícil. Por eso hay tantos casos que duran tanto sin que los acusen. En el caso de Trevi y las demás muchachas, es obvio el síndrome de Estocolmo. Pero es importante saber que no a fuerzas tiene que haber violencia o secuestro para que se desarrolle el síndrome del que estoy hablando. La doctora Yulich dice en un estudio, y cito, Los niños y jóvenes son particularmente vulnerables a las fuerzas del síndrome de Estocolmo, que pueden entenderse como una técnica de supervivencia por los niños en este tipo de situaciones. Las víctimas del abuso sexual infantil tienen más posibilidades de desarrollar el síndrome de Estocolmo. Y bajo esta definición psicológica podemos ver que Trevi fue primero víctima y después victimaria. Y no intento justificar a Trevi. De hecho, no sé por qué la gente sigue pagando para ir a ver a un abusador y tortura de niñas en conciertos. Pero sí podemos comprender cómo es que la niña de Monterrey... Chris Brown toda tiene carrera. Sí. Güey, le ha pegado a todas sus parejas. Pues mira, muchos gays tenemos síndrome de Estocolmo con Gloria Trevi. Entonces, porque, güey, obviamente yo mi playlist tiene muchas canciones de Gloria Trevi. Ahorita la de Brance Ferran. Y entonces, güey, es una cosa que te llena el alma. Porque dices, de alguna forma, esta mujer entiende. Porque ese fue gran parte del gancho. Para entender, como de, mira, me discriminaron, mira, vejo desde abajo, mira, sufrí. Y por eso en la comunidad de hoy nos identificamos en chingas, güey. Todos los gays hemos pasado por cosas de discriminación y de venir de abajo y de querer comprobar doblemente que somos buenas personas. Claro, era una empatía inmediata. Está hablando de lo que tú habías... Ahora que sí, que si escuchas la canción... Mira, la del recuento de los daños es como... Es que sí, es que está cabrón, güey, que el mismo video del recuento de los daños creo que sí es ese. El video trata de un recuento de un recuento de una niña y la niña se enamora de él y lo quiere dejar. O sea, el recuento del Estocolmo. Ese es el video, güey. Ese es el video. Les digo que todo esto era... Sabían lo que estaban haciendo y lo estaban diciendo. Era como un orgullo para Andrade que la gente estará por abajo de sus narices diciéndole... Miren, 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 miren. Miren, aquí estoy. Aquí estoy. Pero no es parte como de los delincuentes o los asesinos en serie también que están en serie porque quieren que los atraje. Él por su poder creo que era parte de una serie de llenar su ego sabiendo que no le iba a pasar nada, ¿no? Y llenar su ego y vaciar sus bolas. O sea, él a todas luces decía que era abusador, a contrario de Laura León que decía yo no soy abusadora. Yo no soy abusadora, soy diferente. ¿Y de quién sospechas? De quien lo niega sin que lo pregunte. De quien lo niega sin que lo pregunte. A pregunta no pedida, no sé qué sigue, pero ahí hay una frase. A respuesta no pedida, pregunta que se la lleva a la corriente. Laura León te estamos viendo. Pues con esto podemos comprender cómo es que una niña de Monterrey se terminó convirtiendo en un monstruo. Y estos dos monstruos hubieran seguido con sus abusos si no fuese porque en octubre de 1994, Karina Yapot, una de las millones de admiradoras de Gloria Trevi, atravesaría por su propio infierno. La madre de Karina la acompañaba a los conciertos de la cantante cada vez que Trevi visitaba su ciudad natal de Chihuahua capital. Un día fueron al hotel de Trevi con la esperanza de abrirse paso entre la multitud para hablar con ella. Lo lograron. Trevi invitó a Karina, quien entonces tenía 12 años, a la ciudad de México para audicionar para Sergio Andrade. Quien pagaría la mitad de la tarifa de veras comidas, una de las empresas. Y si Karina era lo suficientemente talentosa, una beca para su escuela de música privada. La cual no va a ser cuando no existía. O sea, el cabrón ni siquiera les pagaba completo el ticket. No. No, 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 no. No tenía la decencia. Porque tú sabes que la mentalidad no es, voy a tener una corista, voy a abusar de esta niña. Y aparte es, me voy a ahorrar un dinero. Y desde ahí es, gánatelo. O sea, gánatelo porque te va a costar. Sí, gánate el abuso. Gánate el abuso. Gánate este abuso que traigo aquí colgando. O sea, güey. Qué tipo de armando. Qué tipo de armando. ¿Qué tipo de armando? Karina y su madre volaron a la capital. En una habitación de hotel, Andrade le dio su prueba estándar. Cantar una canción de Gloria Trevi, actuar como una india pobre y luego una niña rica. O sea, esto hacía siempre, todas han contado esto, esta Geraldine Bazán, lo que también le tocó. Nomás dice que ella, que su mamá a los 10 minutos entró. Porque Andrade ya le iba a pedir que se, le estaba pidiendo que se desnudara. Entró la mamá y se la llevaron, pero Geraldine dijo lo mismo. Te hace actuar como una india pobre y como una niña rica. O sea, aparte de pederasta clasista, el hijo sube. Tenía un fetiche clasista, no sé qué pedo con este animal. Yo acabo de descubrir que me asombro como señora ahorita que le dicen. Oye, Geraldine. No me digas eso. Ay, no mi Geraldine, no. Oye, y Geraldine es esta niña que estaba... Es mi Geraldine, me suena muy cabrón Geraldine Bazán. Geraldine Bazán es la ex del douchebag, este güero que le puso el cuerno y cortó. Claro, 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 sí que hacía muy guapa. Sí, sí, sí. Sí, sí, ojos claros, muy, muy guapa. Sí, sí, sí. Bueno, uno de estos... Esa actriz... Ah, el gran cantante este... ¿Cómo se llama? De Garibaldi, ¿no? Sí, 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 sí. Es uno de esos guapos. Víctor, ¿no es Víctor? No. Qué bueno que no somos programa de chismes porque... Qué horror, güey. Nomás sé que cantó bien sueno. Y ya es todo. Miren, los que no sepan, Googleen, Geraldine Bazán, H extremo, de nada. Sí, no nomás H, H extremo. Cruzó de la línea. Karina y su madre volaron a la capital. Y, este, hicieron lo del niño de... Perdón, el juego del niño, el pobre y rico. Karina pasó la audición y dos semanas después Andrade envió a dos mujeres jóvenes a Chihuahua para cerrar el trato. Cruzaron una firma para el trato, un documento que puso a Karina al cuidado de Andrade. El papá dice... Es que es el hecho de que te piden... Eso está bien raro, güey. O que sea... Sí, está soltando todo el día. Y esto es para poder viajar, porque Andrade viajaba, tenía casas de todo el mundo. Entonces se las llevaba, imagínate, se llevaba a doce niñas, que entre doce niñas y se las llevaba a España, a Brasil, a Colombia, a todos lados. Y para poder hacer eso necesitas papeles. ¿Por qué no? En Estados Unidos, si tú cruzas un estado y te agarra un policía y traes una menor de edad que no es tu familia, ni hija, te van a meter en la cara. Es ilegal cruzar una línea de estados con una menor de edad que el hijo tiene, que es a los tribunanos, este batonita, esas hojas para poder viajar. ¿Y cuándo te enteraste de eso? ¿Y cómo te enteraste de eso? Si llevas a tres niñas, sobre todo si una de las cajuelas... Vea, tienes derecho a dos. Tienes derecho a dos. Más de tres hay que declararlas. Yo una vez por aventurero me llevé tres. Y ahí fue donde, por eso me enteré. Me enteré que hay que declarar la tercera y entonces ya era un papeleo. Pero con IVA o así. Así de decir, con Dancha, ahí ya basta. El papá de Karina dijo, no somos una familia rica, Miguel Yapor. Si alguien viene y te ofrece una beca, especialmente gente como ellos, reconocida y famosa, ¿crees que es la oportunidad de tu vida y la aceptas de inmediato? Sí, pero es que luego mucha gente se va sobre... Ah, es que estaban haciendo los papás, los papás estaban confiando en una figura pública que supuestamente estaba... Es como si mañana llegas y te dice, préstame a tu hijo que chingón, lo va a llevar a una escuela de básquetbol. O sea, es cierto. Y yo le pago todo, beca. Dices, ¿qué chingón? Es Michael Jordan, a huevo. Y te va a dar una oportunidad de la vida y nada más que luego llegas y Michael Jordan es negro. Era Michael Jackson. Güey, pues es que súmale varias cosas. La primera, salían en tele. Y salir en tele era, este güey es honesto, es cierto. Y luego también agregarle el factor provincia, güey, seamos honestos. Si alguien llega a Tampico y le hubiera dicho, mamá, me voy a llevar a su hijo porque quiero que sea modelo de Victoria's Secret, mi mamá hubiera dicho, llévenselo. Llévenselo. Toma, lleva su lonche. Tome, le voy a poner unos taquitos de huevo en tortilla de harina y papel aluminio. O sea, sí, güey, sí entiendo esa parte. Luego también pasaban videos del papá y la mamá y el papá se veía bien. ¡Hijo, güey! Se enfermó. El papá estaba en cerruelas, estaba muy, muy mal. Es que de repente ya no se quedó nadie. Sí, porque luego también lo que pasa... Es eso de que primero tú piensas que le estás, estás haciéndole un bien a tu hijo, lo que estás dando cuenta que por confiar en alguien que no viste confiar, le estás haciendo el peor de los males. También la culpa te lleva a la chica. Sí, piensas que le puede, que le estás otorgando algo que tú no le puedes dar, ¿no? Por ejemplo, Sergio Andrade les va a pitonarse. No, o sea, no, o sea, piensas que les vas a dar una pitonarse. Y tú como padre de familia no le vas a dar, porque sería otra historia. Sería otro clan. Y no hubieran sido famosas, de modo honesto. Lo que viviría Karina por los próximos años sería todo lo contrario a lo que se imaginaba cuando creyó que iba a cumplir sus sueños de trabajar con su idola Trevi. Karina dio su testimonio en una ponencia para un grupo cristiano donde cuenta las atrocidades que vivió siendo parte del clan. Narra cómo las niñas eran golpeadas con cables de electricidad, se les racionaba su comida y eran forzadas a tener relaciones sexuales con Andrade, con otros hombres, entre ellas y a veces enfrente de una tinta. Acá y hay una orgía asquerosa. ¿Se acuerdan de Eduardo Andrade, el hermano? Aquí es donde entra este vato. Aquí es donde él se metía en incidentes como este y intervino cuantiosas veces para asegurarse que su hermano no fuera tocado por la justicia nunca. Él y muchas otras gentes poderosas. Que lo toquen las niñas, pero la justicia no. Oye, pero ¿es un niño de Chile? Güey, pero ¿qué pedo de que sales corriendo? Ayúdenme. Sí, aquí te ayudo. Toma. Te vamos a regresar. Te sale su perrito. Te sale su perrito. Pasó algo parecido con Jeffrey Dahmer, que ya lo daremos. Se le escapó uno de los muchachos que ya iba a matar. Y lo encuentran y llega y está golpeado y ha matado con su esposa. Y la policía lo agarra y llega Dahmer y dice, ¿no es la que es mi novio? Y anda bien pedo y se le dice mal tripió porque le está machando los drogas y todo. Y los chotas, como uno, uno era negro y los dos eran gays. Los chotas fue así como, nos vale madre. Y se fueron y le regresaron a Jeffrey Dahmer, a su víctima, que terminó matándole y cortándole en pedacitos. ¿Estás diciendo que los gays tenemos la idea de que así somos de cochino siempre? No, los policías eran así de... No, los policías no quisieron nada que ver con esa escena. No, eso es lo que yo le pongo a las esposas y lo a mí se me va a antojar. Ah, o sea, la víctima llegó y le... ¿Qué pasa, Ed? ¿Qué pasa? Porque te voy a punto de mi historia. No, güey, qué... Sí, pues la víctima decía, oye, que el chotador le quiere matar. Cuando llega él, le prefirieron decir, ¿no me quiere meter en este pedo? Y irse, ¿no? Güey, ¿qué nivel de impotencia se podrá sentir, güey, que estando en esa situación? Imagínate ver a la policía y dices, ya chingue, ya la hice, güey. Te subes y te dicen, ah, habla niña, ah, Andrade, ah, sí, espérame. Oye, compa, se te escapó una. Aguas. O sea... Cierre bien el saguán. No, mami. Sí, cierre bien el saguán. Otra niña por su desesperación y por no poder más con el abuso sexual, físico y psicológico. Se aventó del balcón de otro depa de Andrade, Nixtapas y Guatanejo. Además, va a terminar con su vida. Por desgracia, con un clavado de 4.5. Se lo calificaron bien, 4.5. 4.5. No es tan mal, bueno. Igual iba Panamericanos, pero Olimpiadas, quién sabe. Pero 4.5 sube a 5, ¿no? Sube a 5, sí. Más ahorita con la 4.5 ya sube, es una medallita. Andrade la sacó del mar, la volvieron a meter al depa, la golpeó, la desnudó y la encerró 30 días en una jaula, como castigo por haberse tratado de escapar. Karina queda embarazada a sus 14 años a consecuencia de una de las muchas violaciones por parte de Andrade. No se había dado cuenta que estaba embarazada porque tenía meses sin menstruar, dado a que sufría de anemia por la poca comida que les daban. O sea, ya tenía desde que se fue ahí sin menstruar. Bueno, cuando llegan a darse cuenta, Andrade se la lleva a Houston para practicarle un aborto, algo que hizo varias veces y que ya era común entre las niñas cuando quedaban embarazadas. La tarjeta de cliente frecuente. Sí, el quinto aborto es gratis. Este es el quinto, ya traigo aquí mi tarjetita. Tercera tarjeta. Tercera tarjeta. ¿De qué quiere su raspado? Lo mismo de siempre, sí. De cervix. De cervix. Por eso, ¿qué quiere su raspado? Güey, pero ¿a poco también eso se puede, güey? Si no eran sus hijas con el permiso era de que aquí le traigo esta. Es que sí, si le estás pidiendo a los padres que te den la custodia, tú eres el tutor y tú tienes, este, pues, ahora sí que control sobre todas las acciones. A mí se me hace que lo de los abortos en Houston eso se lo tocó alguien de Monterrey porque como que es muy común. O sea, Houston, sí, definitivamente. Y se ve que batallaba porque, de hecho, con el primer doctor con el que llega le dice que no. Se niega y le dice que el embarazo ya está muy avanzado, por lo mismo que no se han dado cuenta. El segundo doctor, después de un rato, acepta y hacen una cita para el día siguiente. Al día siguiente van y el doctor hace un sonograma y les avisa que va a ser una niña y que si quieren continuar con el aborto. Sergio, hijo de su puta madre asqueroso, espero que le cague el pene con lepra a Andrade. O sea, cuando se entera de que el bebé era una niña, se puede continuar con el procedimiento porque planeaba esperar que su hija tuviera la edad. O sea, cuando se entera de que el bebé era una niña para que meterla al clan y que fuera parte de todo. Entonces, cuando dicen que es una niña, dice que no. Sí, exactamente, es algo que pasa con estos abusadores. Autosustentables. Autosustentables. Un negocio autosustentable. Básicamente, pero Andrade se llevó a todo el clan a España con Aileen todavía embarazada. Ah, que para esto Karma fue niño. No, Karina, no era la que está embarazada. Sí, Karina, perdón. Este, el... Karina embarazada. No, pero dice Karma, no Carla. ¿Qué entendiste Carla, verdad? Karma, Karma, que terminó siendo niño. El doctor se equivocó. Si hubiera sido niño, le hubiera abortado de volada, que es lo que hacía siempre. Con todos. Güey, eso ya suena muy cabrón. O sea, eso ya es como... Esto es el grado de... De mitología. Sí, sí. Este vato es una bestia legendaria de mitología. Es un monstruo. Que deberán de contar esta historia de sus hijos. Y cuidado con Sergio Andrade. Y todos los hombres Andrade. Te voy a llevar, Sergio Andrade. Te voy a llevar, Sergio Andrade. Sí me daría más miedo que el viejo del costal. Y le decía, ¿y mi disco? Así ya. O sea, llevan a Karina todavía embarazada y anémica. A España. Y fue castigada de una forma que casi la mata. Era invierno y estaba lloviendo durante noches. El clan la mandó a quitar el lodo de un canal que pasaba por la propiedad. Para que, pues, chinga tu madre nomás porque sí, ¿no? Pero con la instrucción de que no se ensuciara. Obviamente se ensució. Porque era lodo. Y después de estar horas en temperaturas heladas, le dijeron que podía volver a casa. Cuando Andrade dio la ropa sucia, le dijo que no se iba a poder dormir y comer ropa jamás hasta que aprendiera a estar limpia. La golpeó, la desnudó y le pusieron bolsas de basura. Una como camisa y una como shorts. Le amarraron un cartón de un plástico como cinto y la volvieron a sacar a trabajar. Eventualmente le dio hipotermia. Y fue lo que terminó su trabajo forzado por esa ocasión. Casi se muere ahí del frío. En diciembre de 1997, Karina da a luz en Madrid a Francisco Ariel y a Por Gómez. En septiembre de 1998, regresa a Chihuahua. Y varias de las niñas junto con Trevi llevan a cenar a los papás. Les aseguraron que todo estaba bien. Les dieron detalles de todas las clases que estaba tomando su hija. Les aseguraron que su hija estaba a toda madre. Y les pidieron que firmaran una carta diciendo que estaban contentas con la beca y el trato de la hija. Los padres de Karina comentan que la notaban rara, como si estuviera leyendo de un guión, acartonada. Pero que la misma hija le suplicó que firmaran la carta. Imagínate. Porque vas amenazada si no firmas. El grado, ya el grado de adoctrinamiento que te tienen. Estás ahí con tus papás que no más te dicen, papá, me están violando. Y el papá ahí mata a todas y no te vas. Pero el grado de miedo que te tienen, que obviamente aquí llega, también tienen a su hijo allá. Ella no mencionó que ya había tenido un hijo. Se lo quedaron, pero ese grado tenía de control sobre la niña. Dentro de todo ese pedo, güey, del grado de control, ¿qué tanto hay un gradito de ya hice todo esto, voy a ser famosa? O sea, ya hice todo esto, seguro sí me va a volver famosa. O sea, ¿qué tanto hay ese deseo? Yo creo que al principio sí, no sé si Karina, después de todo lo que pasó y viendo que no llevaba nada, no sé que llega un punto donde ya te rompen y ya no importa si vas a ser famoso o no. Porque ninguna de las coristas era la promesa de todas. Y ninguna, ninguna llegó a... Porque esa parte de las demandas y todo eso, entiendo, pero por ejemplo, lo de sacar libros y ese asunto, ¿no sigue siendo un poco como veanme, obsérvenme? Sí, pues ya después, ya cuando terminó todo, saque el libro, ¿no? Sí, porque si fuera un asunto de quiero alertar a la sociedad, pues no sé si realmente ese es el motivo, ¿no? No, no, el libro yo puse ahí un motivo de lucrar y hacerse famoso, ¿no? No, 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 nomás salió directo a la policía a denunciar, sacó el libro primero. Sí, sí, sí. Ahí sí entiendo tu punto, sí, definitivamente. Pues Karina regresó a España y tres semanas después de la visita, la familia Yafor recibe una llamada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de España y les informan que tienen un nieto. Karina aprovechó un viaje de Andrade y viendo que su bebé estaba malnutrido y viviendo en pésimas condiciones, hoy lo abandonó con un vecino, el cual lo llevó al hospital de Madrid y la embajada se encargó de mandar a Francisco a Chihuahua con los abuelos. Ahí es donde las autoridades españolas, al igual que los papás de Karina, interpusieron por primera vez una denuncia contra Trevi y Andrade por rapto, violación agravada ante la Procuraduría de Justicia de Chihuahua. Antes de esto nadie había hecho nada contra Andrade. La policía española descubrió que Andrade tenía dos casas y sus vecinos de la casa alquilada número 29 en la calle Castilla de León comenzaron que veían que las jóvenes que iban y venían en camionetas y automóviles y que rara vez se mezclaban con los lugareños. Las ventanas siempre estaban cubiertas y tenían un enrejado alto que rodeaba el patio trasero. El grupo abandonó la casa en julio de 1998, dejando atrás videocintas, dos televisores, teléfonos y una máquina de fax. Videocintas. Videocintas. Vídeocintas. Sí, porque se les pegó bien cabrón lo español, ¿no? Sí. Vídeocintas. Eso se convirtió en evidencia que junto con el testimonio de los vecinos hicieron sospechar a los investigadores de Interpol que no se trataba solamente de un caso de secuestro y culto, sino que estas chicas estaban siendo justitizadas como prostitutas. Y agarran las pruebas y ya se abre todo un... es lo que les decía, también las usaba para prostituir. Y entonces Interpol ya abre esto, entonces ahora tienen Chihuahua e Interpol detrás de ellos. No, y lo peor, ¿quién chingados tiene un fax? O sea, es como... Ahí fue, ¿no? Así que... Pero tiene un fax, esto no está bien. Un momento, ¿qué hay un fax? Esto no está bien, Roberto. Aquí hay prostitución. Hay infantil. Hombre venante, ¿o qué? Hombre venante, ¿qué hay un fax? Es lo que... Debe de hacer otro... No, no se... Mira... Si, ya ves que... Si, ya ves que hay como... Telefono impresor. Telefono impresor. Oye, pone ahí el teléfono impresor. No, pero también está... El escuchador de Dede. El escuchador de Dede es el... Ah, el escuchador de Dede. Ah, el escuchador de Dede. No entiendo cómo esos güeyes inventaron un idioma y hasta ahorita no les entiendes y lo usan mal. Un saludo a toda la gente que no se escucha en España. ¡Oh, shit, motherfucker! La demanda costa por los Japor y la investigación del Interpol hicieron que ahora fuera imposible negar lo que estaba sucediendo con el clan Trevi Andrade. En el negocio de entretenimiento, donde siempre se sospechaba de Andrade, la gente comenzó a chismear. Porque rara vez dejaba que Trevi hablara en las reuniones, porque siempre había tres o cuatro chicos... cuando iba a las reuniones. Incluso Patti Chapoy, presentador del programa TV Azteca, que conoce a Andrade durante muchos años, dijo una vez que le preguntó, y cito, ¿es verdad que vives con un harem de todas estas chicas? A lo que Patti dice, que él solo le sonrió nerviosamente y le respondió, ¡Gelmans! Y eso le respondió, y cito, ¡Una mosca! ¡Ay, qué fuerte! Él le respondió, las cosas que dicen sobre mí. Nada más. Nada más. Tú sabes que se lo hizo con una cara de pinche... de verga, ¿no? Sí, 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 sí. Pues poder, lleno de poder. Lleno de poder, saben que no le iban a tocar. Trevi y Andrade estaban huyendo y la gente tomó el valor de empezar a declarar. La prima hermana de Trevi, Brandi Ruiz, fue con la policía de McAllen, Texas, donde vivía, para acusar a Andrade de haberla violado en el verano de 1990. Cuando... Está por McAllen, ¿no? Ajá, está McAllen y luego está McAllen. Ah, ya, es que McAllen es más bien como un ex-Beatle, ¿no? ¿Se murió? No, ese es McArden. Ah, McArden. Y el más el verdadero. Y el donde venden hamburguesas, ¿cómo se llama? Ese es McDonald's. McDonald's. Sí, McAllen es el gerente de McDonald's. Alguien. Ah, ya. Y el donde duerme la gente de Yucatán, en McAllen, ¿qué pasó? Perdón, McAllen, Texas. ¿Qué pasó en McAllen? Perdón. Pone la denuncia y dice que Andrade la violó cuando tenía 16 años. También declaró en contra de Trevi, declarando que ella ayudó a persuadir al padre de Ruiz para que la enviara a la escuela de Andrade en la Ciudad de México. Ruiz dijo que Andrade la violó ahí y luego nuevamente en un hotel cerca de Los Ángeles, California. Que en ambas ocasiones Trevi estaba cerca y que durante años tuvo demasiado miedo de la reacción de su propia familia para presentarse. En una entrevista para la revista Newsweek, Ruiz dijo, y cito, Gloria me dijo que fue mi culpa. Ella dijo, si dices algo defenderé a Sergio. Cuando aparecieron las acusaciones en los periódicos mexicanos, sus familiares defendieron a Trevi. O sea, a pesar de esto, de todo lo que tenían diciendo en línea, no. La policía comenzó a preparar el caso, pero el estado, el estatuto de limitaciones para la acusación ya había pasado y no se pudo hacer nada. O sea, estaban usando la tradicional defensa de si se puso no es abuso, ¿no? Si se puso no es abuso. Oye, eso no serviría mucho en varios casos. O sea, no, exacto, porque la están obligando. Es que eso me suena a citosiste, ya la hiciste. Por alguna razón, güey. Si se puso, ya es abuso. No es abuso, ¿verdad? Sí, sí, qué sé yo. En Chile, una joven de nombre Tamara Zúñiga acusó a Sergio Andrade y Gloria Trevi de haberla maltratado, secuestrado e incluso violado durante su estancia en México. Las hermanas Cuesta, las tres, quedaron embarazadas por violación y tienen hijos de Andrade, una cada quien. Y, bueno, este, uno cada quien. Y... Esos sí son literal primos hermanos. Sí. Literal. Ay, güey. Me había pensado en eso. Güey, me quedé así con loading. O sea, las hermanas Cuesta, tres hermanas cayeron ahí. Tres hermanas cayeron ahí, las tres embarazadas por violación. O sea, yo sé que... Una familia muy fértil, por cierto. Muy, muy puesta. No, muy puesta, decías, no. Güey, qué pinche trauma de ser, o sea, aparte del abuso, seguramente tuvieron que participar en alguna cuestión sexual. Ah, claro. ¿Tú crees que no fue la fantasía de las más grandes Andrade? Yo creo las vio a las tres hermanas y dijo, uff, esta la va a poner la tachita, ¿no? Si tachita, tres hermanas. Y por ahí supe que escribió, si se pone, ¿cómo? Si se puso. No es abuso. Güey, qué horror. Bueno, sí. No, puño. Oye, pero con el alma en un libro. Y si creían que las acusaciones no se podían tener peor, también salió a la luz que Gloria Trevi había tenido una hija de Andrade de nombre Anadalia. No se sabe exactamente cómo murió. Hay muchos rumores, pero si se ha ocurrido, yo te esfuerzo. Muchos rumores de que él estaba lo explotando a la tienda y la abrazó y la abrazó de más y se asoció. Unos dicen que faltó falta de leche. Cada quien tiene su pretexto. La versión del libro Trevi es que en teoría creo que Mayakor entró a callar y cuando salió dijo está muerta. Ajá. No respira. Y es que ya vio a su niña ya morada. Entonces, eso lo que dijo con la de la micha, o sea, como dando a entender que Karim es un... ¿no? Sí. Y que dejando la insinuación ahí de... Ahí te mandé. Pero están... Hay muchos rumores alrededor. Lo que sí sabemos es que se murió. Se murió. ¿Cómo llegamos a la conclusión? Sí, sí, sí. ¡Mío! Pero nos vemos por qué dejó de vivir. Esa es la tesis de todo esto escrito. Y es que el problema de cuando te mueres es que ya no vives más. Se acaba la vida, ¿no? O sea, empieza la muerte y se acaba la vida. Y ahí las canciones de dónde está la vida. ¿Dónde está? No está en la muerte. En la muerte se pierde la vida. ¿La pierdes? ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? Güey, eso sí está muy triste, güey. ¿Crees que haya sido la única criaturita que falleció? No, digo, cuando el trato también que tuvo el hijo de Karina y que estaba... Casi se le muere. Que tuvieron que involucrar a la Secretaría de Naciones Exteriores para que lo salvara. O sea, yo creo que si no podían abortar los que llegaron a estar se les murió. Esto fue el famoso homosexual de Gloria Trevi. ¿Y qué cagado que ahí no había ningún homosexual, ¿verdad, gente? ¡Ach! Pero cuidan a los niños. Le respeten a nuestros hijos. ¿Pero qué voy a hacer si mi hijo ve a dos hombres agarrados de la mano? Pues le vas a decir que no se acerque a Andrade. Sí, le vas a decir... ¿Qué voy a hacer si mi hija ve a dos hombres besándose y le dices que no se acerque a Sergio Andrade? Ajá, no te acerques a Sergio Andrade. Sobre todo. Que te valga madre, eso no es importante. No te acerques a Sergio Andrade. Sí, sí, sí. No te encueres cuando vayas a hacer audiciones o un casting. Eso es lo que le tienes que enseñar a los niños. Y lo más importante, no la hagas de invita. El clasismo no lleva a nada. Es un castigo por ser clasistas. Porque para copeles de invita... No, no te acerques. Basta, nadie dijo nada. Lo más terrible es que como no tenían copeles se deshicieron del cuerpo. Una versión dice que fue en una bolsa y lo metieron al río y la otra dicen que lo cortaron en pedacitos y luego lo metieron a una bolsa y lo echaron al río. Alín... Nada más hay un detalle extra. O lo echamos completo o en partes pero terminaron en el río. El detalle es la preparación. O sea, hay pollo como lo quieres. ¿Está crudo? Está crudo. O preparado. O sea, puede ser entero o en pedacitos. En pedacitos. Le ponemos verdura, pechuguita, patita. Y todo esto veo que Alín en su libro dice que la que lo descuartizó y la que se deshizo del bebé fue nada más y nada menos que Mari Boquita. Ajá, exacto. Obviamente la Boquitas lo niega diciendo y cito ni estaba en el momento en que ella falleció Sergio me había mandado a comprar un pollo y rentar una película. Espérate, mi pobre angelito dos. Se acuerda perfectamente, güey. Nada más menciona si el pollo lo pidió entero o en pedazos. No. Nada más así. No. La verdad es que estoy intentando regularme de realmente. Es que no puedo ir cuando ahí no. No mames. Gracias. Las niñas, esto ya es una víctima de... Son unas víctimas, es real. Es realmente unas víctimas, pero no es alguien que treparon en la calle y la abusaron de ella. Es alguien que con tal de tener cierto beneficio, en teoría, la despersonalizaron. Oh, maldito sea. Eso es lo que es como hoy... Mátame, mátame. Pero ya alguien que van haciendo, güey, con permisos, no saben ni qué pedo. Ya sé que yeeey, hola vida. Ay, por la mala suerte de nacer en el conozco. Esas personas. Esas personas, exactamente. Y el 29 de octubre del 2018, en un fuit se dio atrever un poquito que aclararan las víctimas. Se acionó el 30 de octubre, el 30 de octubre, el 30 de octubre. El 30 de octubre, solo le contestó, lo único que quiero decir al respecto, confío que ella no me fue. No dijo, no fue, confío que ella no me fue. Y sigue el chupique, el 30 de octubre. Más con una pregunta, creo que previera la capacidad. que si es el 30 de octubre, se acionó, se acionó, el 30 de octubre. Desde el 90 de octubre, el 30 de octubre. La búsqueda por Freddy y a Freddy estaban siendo buscados por Polín. Los 11 milímetros se acionó, que el par había visitado familiares de Freddy en Mishin, de Gansá. No se acionó, pero no se acionó. No se acionó, sino se acionó. No se acionó. No se acionó. No se acionó, ¿Qué? tenerlos en río de janeiro brasil por agentes del interpol de brasil a petición del gobierno mexicano en un apartamento del barrio de copacabana junto con maría raquen el portillo y tres hermanas más dos de las cuales a más adolescentes tienen un bebé cada uno de parte de andrade pero ninguna decía que había sido secuestrada o tampoco le decía lo decía carina y aportó que impidió incluso a sus padres que retiran los cargos a todas le dijeron anda de hablar a tus papás y les que los quiten lo bueno que ahí sí ya los papás dijeron a la verga durante su estancia en la prisión de brasil gloria trevi quede embarazada de nuevo trevi dijo que había sido violada tres veces por el jefe de la policía francisco murabelo y por muchos otros policías así al dar a la luz los 75 guardias de la prisión ofrecen su adn para la prueba de paternidad ninguno de ellos era el padre entonces las autoridades otro adn el padre resultó ser sergio andrade vaya que inesperada pero entonces no ahí te va el giro guardias brasileños yo quiero ver esos adn ya quisieran los guardias le han hecho a trevi así sí 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 porque los guardias de brasil es lo que querían a ver no sé porque obviamente un guardia caliente que tiene una prisionera ahí le va a decir a ver cogete ese güey a ver cogete el más feo de todos nosotros lo que vamos a poner juntos yo creo que lo que pasó ahí la neta es de seguro palanca por parte del hermano para que les dieran una celda para todos juntos algo tuvo que haber habido ahí raro que brasil también no quiso decir qué pedo nomás comprobó que nadie la violó nadie la tocó pero pues sí como chingos tuvieron sexo se supone que estaban en lugares diferentes pero eso pasó ahí muy a distancia muy clara no en alguna visita de que ten sí o lo guardas y lo pones en una cucaracha no entre las cucarachas para como en sí sí va en el barrio de new black y le pasas con cucaracha te refieres a en la vagina el insecto el insecto sergio andrade y gloria trevi su nuevo hijo ángel gabriel y mar y boquitas fueron extraditadas a méxico el 7 de diciembre del dos mil el día 23 de marzo de el día de fue declarado culpable por los delitos de corrupción de menores rapto y violación agravada y sentenciado a siete años y apagar una bruta de auxiliar de administración tres mil cientos pesos de ese tiempo y eso de todos modos son como cuatro mil quinientos pesos y ahorita o sea es una peda es una peda de tu cumpleaños con tus amigos en un año y aparte un millón sesenta y mil quinientos pesos por daño moral a Karina la procuraduría perdió la pena máxima para tres de treinta y cuatro años pero el juez javier pineda arbola ordenó la libertad inmediata de trevi boquitas y marlén calderón que era una chavas que estaba ahí después de sólo dos años en la prisión de chihuahua y fueron absueltas y exoneradas de todo crimen contra Karina y a porra no más sin razón alguna fue todas inocentes saquen la ruta por su lado sergio andrade se va da el juez el veredicto y se regresa hacia su oficina lleno de calendarios de trevi se le pagaron en calendarios por su lado sergio andrade en octubre de dos mil siete fue absuelto del delito de corrupción de menores y como perdió un amparo un amigo tuvo que facilitarse facilitarle su residencia como garantía del paro de un millón de pesos de indemnización para Karina y es así como salió de la cárcel no, te voy a comprar un diccionario de sinónimos ya hazle como la de la micha ya lo hace muy bien tengo que aprender ella si se sabe palabras largas facilitaría la indemnización ajá pagó, furgó dos años de condena en total estuvieron cuatro años dos en Brasil dos en México y salieron libres el día de hoy sergio andrade sigue en libertad seguramente haciendo lo que hacía porque igual que los asesinos en serie los pederastas no dejan de hacer lo que hacen según una entrevista de Vice reciente se dedica a lavar platos y cocinar en restaurantes y el cabrón tiene un canal de YouTube y un blog en donde aparte de tener post con títulos como y cito las playas mexicanas llenas de gordas y desbaje desvencijadas donde les pide el triste estado de las plantas porque están llenas de mujeres y cito des proporcionadas nalgonas pero de ese nalgón agresivo africano y globoso no sensual fodonga celulítica sin busto o con el busto caído piernas placas chuelca o sea está hablando de mí sin mi consentimiento güey ni la no sabía eso sí güey y además deleita al mundo con poesía y tengo una que les voy a leer un parrafito pero quiero que se acuerden que esto se lo escribió obviamente pensando en una niña de 12 años amor este fin de semana necesito ser más que vos más que cuerpo más que sueños en alma necesito sentirte muy cerca y como cuando me besas de noche ausente en mi cama no como cuando me arrullas de noche ausente en mis sábanas no como cuando me coges de noche ausente lejana dios de mi vida y todo eso salpicado Sergio Andrade lleno 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 y lo culero es que la gente ahí ves en los comments y sigue refiriéndose a él como el maestro y lo felicita y felicidades maestro y lo admiran por su trabajo claro y hablando de gente pendeja Gloria Trevi sacó su sexto álbum como nace el universo tres meses después de salir de la casa y fue un éxito estaba fresco acababa de pasar todo pero la gente es un ídolo tienen memorias cortas es como todo la gente que Gloria Trevi es vista por muchas personas como una víctima también o sea si fue como una víctima si fue una víctima pero después se volvió una cómplice pero eso el álbum hablaba en sí como de su proceso de hecho la canción principal era como en contra de la tempestad algo así lo sacó tres meses sí claro y hasta la fecha sigue siendo ahorita todavía más que nunca es un gran éxito y digo yo he de aceptar que a mí me fascina no sé yo realmente ese punto donde ella empezó como víctima qué tan qué tan justificado es porque muchas de las personas que hacen cosas así es porque fueron víctimas en su infancia claro y de hecho sí yo apunto a esto porque sí 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 tenemos que hablar de esa parte claro después de ese sacó seis discos más además de ocho tours con los nombres tan originales y noventeros como agárrate tour gloria tour el amor world tour que por world se refiere a estados unidos y cinco países de centro américa trevolución y versus tour con alejandra guzmán sí está chido trevolución sí sí está en los noventas es un buen nombre en 1990 y versus tour con alejandra guzmán tristemente el versus no es hasta la muerte eso se hubiera estado chingoncísimo ese sí pagaría para ver una pelea entre las dos mano a mano ajá y luego el lodo decías ya porque di la verdad o sea no es como que no ya señoras ya siéntense ay por dios alejandra no pero lo que sí es que lodo tiene el descaro y para mí mal gusto de salir en los latin american music awards en el 2018 y con su misma cara de psicópata y víctima con sus lágrimas falsas de cocodrilo que ha ensayado por décadas habló a favor del movimiento me too la usaron como el ícono donde no solo dijo que es totalmente inocente de todo sino que se atrevió a decir que todo fue un invento y cito fui usada como una cortina de humo para las muertas de Juárez what eso declaró en el 2018 todavía no me voy a meter en eso pero esta es una mujer que fue responsable de seducir niñas para que fueran violadas y torturadas que tomó parte en esas torturas que llevó a niñas a practicarse abortos está hablando del movimiento me too y si en una parte de ustedes están pensando que era una víctima de Andrade tienen lo correcto si lo fue al principio después de una compista decir que no es es como se justifica que el monstruo de los Andes es que lo abusaron de él cuando era un niño y luego ir a verlo cantar en el monstruo de los Andes Music Tour 300 y contándolo el abuso nos enseña cómo llegaron a ser lo que son pero siguen siendo responsables de sus acciones yo así lo veo y yo creo en la gente que se pueden redimir pueden cambiar así que en este caso para mí no hay redención Trevi sigue siendo un monstruo y está libre Andrade es un monstruo y un depredador y está libre y tenemos a dos personas que la verdad están ya muy mal y siguen siendo las mismas personas que eran nomás que ya tienen dinero pero qué buenos hits pero güey ya escuchaste a Brancepe y creo que al final de cuentas lo más triste es que nunca hubo ninguna justicia para ninguna de las víctimas ni los bebés ni las niñas ni los que estuvieron involucrados ni los que les ayudaron a hacer esto por tanto tiempo creo que eso es lo más triste porque los víctimas se salieron con el suyo ahorita la gente ya sabe más no se les acerquen pero las últimas nunca van a tener nunca van a tener las que lo superaron pero esa fue la historia del clan Trevi Andrade y como hemos visto en muchos casos que te involucran crímenes en México al final de cuentas cuando te llegan a agarrar de alguna manera por favor sales especialmente si tienes dinero tienes clase media para arriba tienes toda la oportunidad bueno casi siempre la forma en la que no sales es si eres inocente así eso es como el común denominador ese es el delito más peligroso es ser inocente y el delito más peligroso es tener dinero es el de inocencia número uno qué delito estoy no no sé güey es que es un dilema yo empezando este relato que nos contaste si obviamente dije güey me mamas pero ahorita es como güey claro ahí están las cosas güey y uno esa información no salió bien así detallada de ningún lado y si salió una de mis ofreces no no salió en casitos nadie lo pelaba y luego lo ocultaban porque están unas casas entrevistas en Televisa y la gente o sea ahí tienen a Gloria Trevi y en lugar de decirle oye cabrón esto es así como ¿cómo estás? ¿es cierto esto? no ah verdad sí claro que no güey y la parte de la demanda que está por perder Pati Chapoy por difamación y etcétera que va a pagar un dinero ¿contra qué? con Gloria Trevi con Gloria Trevi también está por ganar en Estados Unidos de hecho ahorita es el chisme de un par de meses para acá de que Pati quiso negociar y TV Azteca le ofreció a Gloria Trevi darle el monto que ella pedía siempre y cuando lo donara a su asociación para ayuda a las niñas y Gloria dijo no pues a la que le doy es a mí no a las niñas claro es que todo el mundo y por ahí va y entonces se iban a enfrentar cara a cara por primera vez porque ya sabes que todo lo arreglan los abogados pero Pati por primera vez iba a tener que ir a enfrentarla a la gente pre espero que graben eso y está por perder si tú ves las entrevistas con Gloria Trevi de hecho cuando estaban todavía que entre si entraban a la cárcel es cuando hace su entrevista con Cristina en el 99 y vele los tiene ojos de tiburón Gloria Trevi tiene esos ojos de asesino en serie cuando los entrevistan no tiene alma se ve así como una máquina preparada como reacciona puede llorar cuando quiere puede reír saca su actitud de esta rebelde pero es que vamos a triunfar pero le ves los ojos y dices esa persona hace mucho que se fue ya no hay nada detrás así se va a llamar nada detrás de esos ojos sí wey sí tienes razón es que es verdad en todas las entrevistas sin vida sí y tú ves ven una entrevista en asesino en serie y ver a Gloria Trevi misma forma manipula al que lo está entrevistando la vista la mirada las palabras que utiliza como todo todo es una psicópata pedo bueno y todo eso fue para anunciar que el próximo 25 viene Gloria Trevi no se pierda no se pierda es un episodio patrocinado por un nuevo otro Revolución 2 no se pierda en el podcast de Sergio Andrade en Spotify en Spotify y YouTube y Youport y Youport también así estamos podcast de poesía de Sergio Andrade pederasta se ha amarrado el supercalo bueno entonces en resumen ¿qué hago? la dejo de oír así es el dilema es el dilema que hay también cuando pasó todo el rollo de Me Too por ejemplo hay mucha gente que digo salen a la luz los abusos de muchas personas y hay por ejemplo yo conozco personas que dicen güey es que también mama Woody Allen y sus películas y todavía las veo las disfruto o sea él como persona no pero su trabajo es bueno entonces eso es una decisión ya más personal de tú qué tan a gusto te sientes en separarla del trabajo de la persona güey ese es el punto a lo largo de la historia y no nada más en cuanto al mundo del espectáculo a lo largo de la historia las grandes influencias las grandes mentes los grandes creativos los grandes artistas la mayoría tienen cosas así güey no quiero decir que todos pero la mayoría ni todos a este grado ni todos a este grado tampoco pero hay cosas que nunca vamos a saber güey o sea la cuestión incluso desde Aristóteles Platón todo el asunto de cómo pasaban los conocimientos sí aparte está dando desde el día que ahora tallar mitu en mármol en esas casas ¿sabes qué si tallaban? sí sobre o sea para recibir el conocimiento no te veo muy abierto a recibir el conocimiento güey o sea si esa parte cayó conocimiento me cayó el conocimiento de los profe me ha dado el conocimiento o sea todo al hablar por la historia güey el conocimiento el conocimiento de la historia también el conocimiento no no también obviamente todo eso ¿qué hacemos? ¿los matamos? ¿los matamos su arte? ¿cuál es la postura? yo pienso güey que es que es difícil ¿no? es muy difícil decidir Michael Jackson y Michael Jackson güey que obviamente era muy obvio güey creo que era el caso más obvio de que sí había abusos había y eran casos de grooming era lo mismo se llevaba a los niños convencía a los papás y decían no es que yo soy un niño yo voy a proponer proponer algo cada quien tiene que decidir eso pero cada vez que escuchen una canción de Gloria Trevi recuerden que mientras Gloria Trevi grababa la letra afuera en el estudio estaba Sergio Andrade abusando sexualmente de una de sus niños entonces tengan eso pegado cuando escuchen a Gloria Trevi si pueden vivir con eso pero si yo lloraba no pero lo que voy a hacer a mí me sigue encantando lo que ella hace y así puedo decir de muchos artistas que hay en los casos menores hay que desaparecerlos hay que desaparecerlos de tele radio televisión teatro hay que desaparecerlos como si no existieran y es que no más bien hay que brindar yo considero que también es un error como querer borrar todo y negar que pasó o desaparecerlo simplemente hay que nada más verlo con otro enfoque es decir ok esto pasó no debe haber pasado que se puede hacer para que no vuelva a pasar hay que informar que la gente sepa a mí se me hace que lo que ellos quisieran es que